de mañana. Para que usted comience un día informado debidamente. Esperamos que hayan pasado una excelente noche o día de Navidad. Noche buena, día de Navidad, junto de la familia, los amigos, el traguito, el puerquito, que a veces hace que uno desvíe el camino. Pero bueno, todo es parte de la vida. Felicidades, que hayan tenido una feliz Navidad y que agradecido por la compañía, así como agradezco a Fulvio Orenia que está con nosotros su compañía y su presencia cada día aquí en De Mañana. Buenos días. Buenos días, maestro amado. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Muchas gracias. Tú estás muy vivo hoy, te veo, digo siempre, pero hoy te veo más. Dice Socrates, ¿qué es lo que toma? ¿Qué es lo que tú tomas? ¿Qué es lo que toma, Fulvio? Buenos días a todos. Mira, esa pudiera ser una buena pregunta del día. Dándole las gracias a Dios por estas primeras horas de este día, también a Telenor que nos permite compartir con ustedes todo el contenido de mañana y estrechar estos lazos de amistad que siempre estamos fortaleciendo con ustedes. Un abrazo grande a todos los dominicanos y también a los que están allá todavía. Un abrazo grande desde mañana. Y aquellos que están en las calles, que amanecieron en las calles, que se porten bien y se vayan a dormir tranquilos y no causen problemas mayores a los que tenemos que salir a trabajar. Todavía hay gente que anda en la calle mayimbeado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay otros que no fueron que no fueron a mayimbear, pero que lo mayimbearon. Los vecinos, los vecinos del lugar donde se presentó el mayimbe, Anthony Santos. En estos momentos... Estos tiempos donde la gente se sensibiliza, como que vienen las añoranzas. Es difícil. Sí, sí, sí. Es difícil, sumamente difícil, sobre todo para... Quienes tienen deudos muertos, gente muy cercana, madre, padre, hermanos, hijos, los votados, sobre todo si te votaron un 25, podrías afietarse en la mujer. Ese resolvente. No, pero como quiera se recuerda, como que da más duro en estos días. Sí, sí, no, claro, porque esta es una época de confraternidad, de juntarse con los amigos, con la familia. Y tú añoras eso. Exacto. Entonces, cuando tú tenías alguien con quien te reunía cada año, aunque fuese una vez al año, y ya no lo hace porque no puede hacerlo por razones diversas, pues lógicamente te da muy duro. O sea que... Si es el hombre, el hombre mira a esa compañera una y mil veces en ese día. Claro que sí, claro que sí. Y también si es la mujer y le pone la bachatica esta que hay, mujer ingrata, yo soy uno de esos hombres que nunca lloró pero embute. Bueno, la pregunta del día. Yo lloro diario. Sí, sí, sí. La pregunta del día, mis amigos. ¿Cómo valora usted la primera etapa del operativo Navidad Segura 2019? ¿Qué valor usted le da dependiendo lógicamente de la atención que haya tenido a ese operativo? que se anunció aquí en este programa hace unos días previo a la Navidad por el director regional de la Defensa Civil. ¿Cómo valora usted la primera etapa del operativo Navidad Segura 2019? Esa es la pregunta del día. Así que ya la pondremos en pantalla en una próxima ocasión cuando tengamos que volver a recordarle la pregunta del día. Con relación a esa pregunta yo vi alguna presencia de Defensa Civil en los operativos normales en las principales vías. Pero me tocó viajar también en la madrugada y vi una escasez total de todo. Sí. De todo. Inclusive un accidente que pasó por donde yo transitaba me decían llamamos al 911 y ha durado demasiado y las personas tendidas ahí y yo le dije no, ya la ambulancia está tirando ya restableciéndose de combustible parece que amaneció sin nada o estaba sin combustible estaba en la bomba echando combustible y ya no tardaba cinco minutos en llegar pero todavía las personas tendidas en las calles ahí en la acera y bueno lo que creo es que se debe de fortalecer en los puntos específicos donde ocurren más accidentes específicamente y la vía hacia lugares como los aeropuertos deben de haber también una vigilancia en además horas de la noche en esos días especiales no solamente durante el día sino la noche y la madrugada eso es lo que considero bueno miren las efemérides del día de hoy en 1522 debido al maltrato recibido se produce la primera sublevación de esclavos negros en el nuevo mundo 1800 1522 en el ingenio azucarero la duquesa propiedad de don diego colón en 1863 hemos dado un salto de 1500 a 1800 el gobierno revolucionario instalado en santiago de los caballeros anuncia la guerra marítima contra españa en el 37 1937 el presidente dominicano rafael leonidas trujillo invita a su colega haitiano estenio vincent a suscribir un pacto de honor proclamando que los incidentes fronterizos no podrán conducir nunca los dos pueblos vecinos a una lucha armada que te parece y trujillo donó en esa línea limítrofe que se hizo como frontera más de 8000 kilómetros cuadrados que eran nuestros en el 2005 se registra en la plaza de la salud el nacimiento de sextillizos seis o sea que a esa había que prepararlas rápido si no fuera a ser cosa en el 2010 tras varias semanas de gravedad en un centro de salud privado muere el expresidente de la república doctor salvador jorge blanco esas son las efemérides dominicanas de un día como hoy 26 de diciembre de los años ya mencionados don fulvio bueno el clima nos tiene que amanecimos con nubes y con chubascos así va a estar rigiendo durante el día porque hay un sistema frontal que está situado en la parte oriental de nuestra isla y los vientos del este arrastran entonces esta cantidad de humedad hacia las regiones nordeste norte noreste provocando que hayan aguaceros débiles a moderados a veces con ráfagas de viento y con tronadas es decir que hoy inicia ese sistema a causar pues esta presencia de lluvia en nuestra área geográfica y también este sistema frontal aportará suficiente humedad para que en algunas zonas hayan aguaceros fuertes aquí en san francisco de macorís amanecemos a 22 grados y en la noche se tornará a 21 grados durante el día estará a 28 grados lo que implica que baja un poquito con relación al calorcito que hizo ayer ya para esta semana para mañana viernes y sábado la temperatura va a estar más fresca por la presencia de este sistema frontal sobre nosotros el sol empieza a notarse en el horizonte a partir de las 7 y 12 de la mañana y se oculta a las 6 y 11 de la tarde estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy bueno gracias fulvio ayer anoche anoche ya oscureciendo cayó una una cosita de agua si noté que bueno pero mira mira que cosa en el campo en las montañas no llovió por lo menos en la zona de naranjo dulce la exploración no llovió esa zona estaba estaba muy seca estaba despejada si porque viene de la parte oriental ok y aquí cayó en la ciudad cuando llegué a la ciudad vi que había caído pero algo muy mínimo si si así mismo una llovizna bueno yo no sé si tu sabías de un escándalo de corrupción que envuelve a miembros de la embajada haitiana en santo domingo en la república dominicana no no adelante vamos a hablar de eso vamos a hablar ok tu tema fulvio que nos tiene para hoy el señor fulvio ureña adelante gracias amado en la bbc salió algo sumamente interesante la bbc de londres de londres la famosa cadena de radio y televisión londinense si si tu sabes que antes la escuchábamos cuando estábamos jovencitos medio escondidos si 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 claro y la voz martí de cuba radio martí si bueno si aquí se oía la mcq ajá que era una emisora cubana y también radio progreso si era el que daba al noticiero aquel radio reloj y había que escucharlo escondido porque era medio difícil que cosa acuérdate que hay una radio martí que pusieron en en miami en miami que es que es contraria a los criterios cubanos bien entonces esto que salió aquí es sumamente interesante porque de los que voy a compartir con ustedes hoy es acerca de los cambios climáticos que se están dando en el mundo acerca de la contaminación del dióxido de carbono que se está generando y como está afectando todo el planeta y ustedes dirán pero caramba cuánto hablar de lo mismo hay que continuar hablando de lo mismo porque cada ser humano cuenta cada ser humano cuenta con lo que está sucediendo en el planeta y cada vez que vemos nacer a un niño una niña bueno pues ahí estamos nosotros en la presencia de nuestra responsabilidad sobre esas generaciones que que vienen ahí que están ahí los científicos hicieron una imagen animada de 15 países en lo que es la producción de dióxido de carbono en el mundo durante 20 años ellos hicieron las mediciones durante 20 años e hicieron esta imagen animada donde se puede observar cada uno de los países como ha ido fluctuando verdad y de estos 15 países que más contaminan en el mundo en América Latina tenemos dos que es Brasil y es México ya ustedes saben que Estados Unidos es uno de los principales contaminantes y pero en América Latina Brasil y México de los 15 a nivel mundial los principales como siempre hemos dicho aquí son China Estados Unidos la India y Rusia esos son los principales contaminadores del mundo por eso yo quiero compartir con ustedes estas imágenes el dióxido de carbono no es más que el producto de la combustión de combustible de residuos fósiles llámese petróleo gas lo que usted quiera decir por ahí y esto como ustedes también conocen ha sido muy discutido a nivel del mundo ¿por qué? porque a nivel del mundo es el gas más contaminante porque es el que el ser humano más usa por ejemplo usted se puede calcular la cantidad de gasolina que aquí se consumió en esta navidad la cantidad de gas cantidad de gas cantidad de madera asando puerco y cosas de esas y usted se va a encontrar que los seres humanos somos los más contaminantes del mundo por lo tanto este gas de efecto invernadero que es el dióxido de carbono es el que voy a mostrar ahora uno de tantos ¿verdad? el que más se produce por la raza humana vamos a ver el primer cuadro donde animado pueden pasarlo ya el primer cuadro animado donde está los principales países contaminando en 20 años los principales 15 países el primer cuadro animado que está ok parece que todavía no ha bajado bien eso ok ahí está acércame un poco más a la pantalla ahí le puede dar para que se vea ahí se ahí se va a estar viendo los primeros 20 años observen como los números van cambiando arriba como va aumentando China en cuestión de contaminantes en producción de contaminantes pasa en primer lugar a partir del año 2010 y miren y miren y miren cómo va eso eso está hecho en megatoneladas millones de millones de toneladas y miren ahora hasta dónde se está posicionando en el 2018 hasta ahí fue quiero que me lo repitan otra vez por favor que me lo repitan otra vez eso es desde el 1998 Estados Unidos era el más contaminante del mundo en esa época hasta el 2009 por ahí ahí empieza China en su competencia industrial y ahí tenemos nosotros ya los resultados que había hasta el 2018 y eso que China ha retirado más de la mitad de la planta carbón que tenía hablando de eso son ciento y pico de plantas que no son tres Estados Unidos también ha retirado ciento y pico de plantas a carbón y ahí nosotros nos encontramos la cantidad de megas toneladas producidas en el mundo por estos 15 países que son los que más contaminan ambas naciones o bueno prácticamente las 15 naciones que están ahí presentes ninguna han cumplido con el acuerdo de París de París y tampoco hay posibilidad de que puedan cumplir con esos requisitos medioambientales que fueron acordados para este 2020 y para el 2030 para reducir en un 47% las emisiones de dióxido de carbono hay otro cuadro hay otro también que quiero compartir con ustedes que es la comparación de emisiones de dióxido de carbono entre China y América Latina en el 18 está más para abajo esto nos dice a nosotros que los esfuerzos hechos en las cumbres en las diferentes cumbres que hay que se han hecho en el mundo no han tenido un efecto a lo que se quiere lograr estamos ahí viendo la comparación de las emisiones de dióxido de carbono entre China y América Latina América Latina liderado por Brasil y México y también la otra parte de América Latina ahí con relación a China nosotros apenas llegamos a un como a un 10% de todas las emisiones chinas así como a un 9% de todas las emisiones que hace un solo país el país asiático China y alguien decía aquí creo que fue Jaime David Fernández Mirabal que nosotros como isla pues es poco el impacto que nosotros hacemos como isla y que a quienes les cuesta hacer más es a los países desarrollados y el impacto que nosotros vamos a recibir será el mayor será el más grande será el más destructivo que lo que nos cuesta a nosotros más es prepararnos para la consecuencia que esto arrastra consecuencias fuertes consecuencias duras consecuencias de el aumento del nivel del mar consecuencias de sequía consecuencias de inundaciones y diferentes otras consecuencias que da el cambio climático en el mundo pero cada país cuenta cada ser humano cuenta por pequeño que nosotros decimos que somos cada ser humano pues realiza una actividad y cada ser humano tiene una huella de carbono con lo que hace las veces que conduce un automóvil las veces que usa combustible de origen fósil las veces que usa la estufa las veces que usa madera para coser sus alimentos o otras cosas todo eso va contribuyendo y al ver este cuadro de cómo va el mundo el primer cuadro el primero el primero al ver el primer cuadro de cómo va el mundo señores con todos los esfuerzos es ese que pasó el que pasó el que es animado el que es animado un poquito más abajo ok al ver lo que está pasando en el mundo con todos los esfuerzos que se han hecho con las cumbres con la cumbre de Canadá la última que fue la de Francia en en este año y recientemente se celebró otra minicumbre del cambio climático y ver todo lo que está pasando aún con todas con todos esos esfuerzos entonces nos encontramos en las competencias comerciales de los países desarrollados que dicen que no pueden de golpes y porrazos reducir su parque industrial que es a base de energía prácticamente de energía de residuos fósiles que no lo pueden reducir de golpes a porrazos porque se reduce el crecimiento y se detiene el crecimiento hay otras naciones como Alemania por ejemplo que han estado trabajando fuertemente en esto Alemania la ciudad o el continente porque hubo un famoso presentador de televisión el país que dijo acabo de regresar del continente alemán ahí me enteré que había entonces ellos han estado haciéndolo con seriedad no digo que otros no pero pongo este de ejemplo logrando que su matriz energética en su mayoría sea de energía limpia aquí tenemos el ejemplo de Costa Rica un país vecino que energía limpia casi corresponde al 100% de su producción energética entonces si todos contribuimos de una manera de granito a granito de gota a gota pues así nosotros podemos garantizarle a los niños que están naciendo a las niñas que están naciendo a esos nietos de nosotros a esos hijos garantizarle el planeta vivible que nosotros estamos disfrutando y todos estos recursos que nos ha dado que nos da el planeta que lo podamos administrar administrar con sabiduría administrar con respeto administrar con responsabilidad y que entre todos podamos hacer un mundo vivible no tenemos otra casa donde ir a vivir todavía todavía tenemos que vivir en esta casa donde estamos entonces viendo estos datos es simplemente aterrador es simplemente preocupante tiende uno a veces hasta deprimirse al ver la situación que está sucediendo por este deseo de ganar ganar destruir no importa lo que sea y ganar ganar hay que cambiar y eso empieza por ti y eso empieza por mi haciendo las cosas que hay que hacer todos de una u otra forma debemos de poner nuestro granito de arena como se dice bueno aprovecho para darle la bienvenida a Gerjan la antigua que se suma al panel buenos días buenos días buenos días amados buenos días fulvio buenos días a todo el equipo de mañana que se encuentra ya con nosotros buenos días a la gente que nos ve a través de Telenor canal 10 y a través de nuestro portal Telenor.com y de nuestras redes sociales aprovecho la ocasión también para invitarles a que veamos este mensaje navideño adelante bien mis amigos estamos de vuelta estamos de regreso en de mañana buenos días desde las 7 hasta las 10 estamos con ustedes dime Gerjan quiero felicitar en esta hora a una persona que está de fiesta de cumpleaños que bueno vamos a ver póngale la cancioncita es el doctor Leonel Fernández Reina que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy Leonel nació el 26 de diciembre Antonio Fernández Reina si nació el 26 de diciembre de 1953 es decir que en el día de hoy está cumpliendo sus 66 66 años así que nuestra felicitación al ex presidente de la república doctor Leonel Fernández y orarle a Dios si señor de que vuelva la presidencia no no orarle a Dios para que le para que le traiga discernimiento al doctor y que le le devuelva la salud mental ay eso es una falda de respeto ay si eso es una falda ay ay en navidad yo quiero hablar ahora en navidad para que el doctor no no pero no no lo repita para que Dios le devuelva la salud mental a nuestro amigo Leonel es inadecuado tú no tienes ninguna condiciones para decir que una persona tiene un problema mental además es un líder político pónganme la otra foto para que el público entienda para poner la gente en contexto de por qué yo lo digo el Leonel Fernández el pasado 23 miren eso señores un día antes de la noche buena cuando el país se está preparando para la cena buscando los cuartos para cenar ay que va a incorporar ex militares y ex policía para vigilar el voto en febrero pero por Dios eso no te da derecho para decir que él está loco yo no dije que estaba loco yo dije que le devuelva su salud mental la salud mental entonces cuando tú dices que te devuelva su salud mental es porque tú no tienes ninguna salud mental tú tienes que medir lo que dices en un programa de televisión porque tú no estás en el patio de tu casa pero esa es mi posición yo estoy diciendo que tiene que haber pero que tu posición no puede ser la única ni tampoco tú puedes imponer una posición estúpida e idiota e ignorante como esa pero amado tú tienes que respetar a la gente por favor pero yo no estoy respetando nosotros no estamos aquí para decir que nadie es loco pero por qué te molesta tanto pero yo lo que estoy diciendo es que tiene que haber un desequilibrio el problema es que tú tienes que ser equilibrado no necesariamente no necesariamente porque esa es mi posición y una gente que un día antes de la noche buena le esté saltando de este país que va a incorporar ex militares a unas elecciones esa es su posición y hay que respetarse como esa es su posición y esa es la mía no porque la tuya tiene que ver con una condición que tú no tienes que ser psiquiatra o ser especialista en el tema de salud pero y por qué tú tienes que agredirme a mí yo no te estoy agrediendo yo lo que te estoy diciendo es que lo primero que tú tienes que hacer para sentarte ahí frente a ese micrófono es respetar y respetarte y respetarnos a nosotros como programa yo le estoy pidiendo a Dios que le devuelva a nuestro amigo la salud mental porque tiene que tiene que haber un desequilibrio ahí vamos a los deportes con Tony adelante buenos días buenos días para todos él está muy equilibrado él sabe por qué lo dice vamos a equilibrar ese deseo de poder que no termina el mundo ahorita te digo señores vamos entonces a ser extensiva la felicitación para la gente de de Cabirmota en La Vega donde el ingeniero Kelvin Cruz el alcalde de La Vega entregó la cancha mixta tanto de voleibol como de baloncesto a esta comunidad con estas son las obras de presupuesto participativo esta comunidad que necesitaba ya su cancha pues ya la tiene precisamente ya lo que queda es el trabajo de los lugareños de que se impartan las prácticas ya el ministerio de deporte pues tiene que cumplir con esa parte y enviar los monitores para que ya pues formalice un horario de práctica para que los niños y niñas que se den cita ya en esta comunidad puedan practicar baloncesto y voleibol otra cancha más que se entrega agradecemos al colega José Luis Bautista que nos envía las imágenes de lo que fue la entrega de esta cancha mixta tanto de voleibol como de baloncesto en otra información Adderling se queda en Nueva York porque él perteneció al equipo de los Yankees hasta la temporada pasada y ahora pues acaba de firmar con el equipo de los MEX de Nueva York la suma de 10.5 millones de dólares por solamente la temporada 2020 tiene una opción para ejercerla para el 2021 en caso de que sea necesario que él pueda extender ese contrato o sea que 10.5 millones un relevista le quedan como 7 ¿verdad? ¿cómo? como 7 le quedan más o menos dependiendo en Nueva York se cobra mucho impuesto se paga a los abogados o sea que tiene tiene esa deducción bueno entonces ya para mañana se reanuda lo que es la pelota invernal de República Dominicana ya para mañana viernes 27 hoy no hay actividad el partido en el estadio Quisqueya donde las águilas visitan a los leones del escogido a las 7.15 de la noche y en el estadio Francisco Michele de la Romana el equipo de los Tigres del Licey visitando a los Toros del Este ya mañana se reanuda la pelota invernal cuatro días de azueto por el azueto navideño y entonces ya a partir de mañana quien dice que es hoy no 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 hay un error hay un error pero si yo había mandado yo había mandado aquí que era el 27 de diciembre a lo mejor ahí los muchachos pero ya es mañana se equivocaron 27 de diciembre señores todos los que tenemos en deporte agradecerle a ustedes la participación deportiva bueno señores les recuerdo que debes renovar el Marbet todavía hay tiempo de renovar el Marbet una pausa cuando regresemos hay más contenido de este programa de mañana no se vaya le tengo la respuesta prepárense para la guerra civil que va a haber aquí en febrero con esos ex militares ya mis amigos estamos de vuelta con ustedes al regreso les recuerdo la pregunta del día ¿cómo valora usted la primera etapa del operativo Navidad Segura dos mil diecinueve bueno miren ahí la pregunta recuerde que tiene que responderlo a través de nuestra plataforma de whatsapp 829 451 3381 y es bueno que nos manden videos como algunos amigos nos mandan audio y videos porque hay cierto temor es complicado bueno ya se escucha la música la música de las noticias y después de este día feriado de noche buena partir coquito comer cena hartarse hasta mano poder señores hay que ver la noticia que nos tiene Vladimir Paula muy buenos días Vladimir con las noticias Vladimir de mañana buenos días yeryan la antigua buenos días buenos días ¿cómo está hermano? ¿cómo te amaneces? ¿qué tal la navidad? ¿todo bien? todo bien gracias ¿qué bueno doctor? ¿cómo está Blavio? bien gracias a Dios ¡Fulvio! hermano lo tienes al lado ahí ¿cómo fue? lo tienes al lado hoy te tenemos cerca y todavía sigo desesperado por escucharte no por aquí estoy Fulvio hey ¿todo bien entonces? noche buena ¿verdad? todo bien gracias a Dios unas libritas de más con con quemado yo se lo advertí a la gente bueno sí sí pero mira yo esta mañana al momento de que me iba a poner la chaqueta me di cuenta dije hubo un exceso sí pero lo importante es que ahora en marzo viene Semana Saludable Semana Saludable claro que sí por ahí se puede nos tiramos a la gente comer lechuga y vaina y hierba yo voy a aprovechar no comida saludable no tiene que ser lechuga yo voy a aprovechar y voy a comenzar ya porque si me hay de tayota tayotita y cositas sí porque hay unas libritas de más señores vamos inmediatamente a las noticias en el ámbito internacional vamos a comenzar por Chile donde por allá unas 200 casas resultaron destruidas por un voraz incendio y este incendio que continúa ampliándose mucho más en Chile señores miren esto increíble sí sí justamente la temperatura provoca que se expanda mucho más este voraz incendio miren esto señores en lo alto por allá en Chile esto ha causado fuertes daños hay una manguera fuerte mire como sube a pesar de que los bomberos tratan por allá los cuerpos de socorro de sofocar este incendio como dice en el titular para allá unas 200 casas han sido destruidas vamos a ver esto adelante durante estas festividades navideñas durante esta época el montaje que se ha hecho señores en el ayuntamiento de Santiago increíble el despliegue de luces de colores que noche tras noche deleitan a todos los santiagueros y a miles de personas que van desde la región del Cibao para ver estas instalaciones navideñas que son todo un atractivo y esto se denomina la casita la casita de navidad en Santiago donde hay un gran espectáculo artístico mírenlo ahí de niñas es una belleza señores ahí está muy chulo esto y miren este gran samán todo el que ha cruzado por el frente en horas de la noche por allá en Santiago se ha percatado de la belleza en ese gran samán que es decorado año tras año que dice el alcalde Abel Martínez veamos este año con esa propuesta que hicimos de la casita de santa el árbol de navidad y cada noche un espectáculo para la familia la idea es integrar a la familia pero que también el espectáculo de luces navideñas se pueda sentir como tradición como siempre nosotros como santiaguero nos hemos identificado diariamente recibimos miles de personas que llegan a nuestra casita que le abrimos las puertas que son bienvenidos y que bueno porque se ha convertido el ayuntamiento de Santiago en el principal atractivo navideño de toda esta región ahí está y debemos de resaltar lo lindo y lo bueno y hay que resaltar justamente lo que ha sucedido en Santiago y sin fanatismo político hay que decir que con Abel Martínez Santiago ha tenido un antes y un después definitivamente sin duda alguna señores lo ha demostrado este hombre lo mismo que aquí con Alex si también igual que en San Francisco hay que decirlo le voy a decir algo sin fanatismo político ya hasta el momento y ha sido valorado así por lo menos en el ámbito de la transparencia David Collado en Santo Domingo Abel Martínez en Santiago y Alex Dí en San Francisco y el de Villatapia ah si el muchacho el joven el joven Ernesto Abut que se llama el de Villatapia renunció del PLD para irse con la fuerza del pueblo el número uno en transparencia se mantiene ahí claro hay que un ayuntamiento pequeño que no maneja los recursos pero de todas formas se ha sabido manejar miren señores la Comipol que es la comisión de obras públicas que estuvo en las calles ahí para vigilar para salvaguardar la vida de los ciudadanos durante el operativo asegura que el feriado navideño transcurrió en calma en las vías que bueno eh gracias a Dios vamos a ver entonces adelante y estamos operando en todas las vías troncales del país tanto el norte el sur como el este que el flujo vehicular está bastante normal sabe que hicimos un reforzamiento igual en estos peajes hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de novedad hubieron unos deslizamientos en la vía pero solamente daños materiales y algunas personas que han necesitado nuestra asistencia como grúas como fallas mecánicas por el sentido general felicitamos por esta vía a todos los ciudadanos ha habido un desarrollo del flujo vehicular muy normal hemos reforzado las principales vías del país con 460 unidades más de 2600 hombres que estarán prestos para dar servicio en la carretera igualmente tenemos las unidades tenemos las ambulancias los talleres móviles bueno señores ahí está gracias a Dios entonces verdad aunque hay que decir que horas después ya más tardecito en horas de la noche ocurrió un hecho trágico en San Cristóbal y un joven perdió la vida información que nos llega de las últimas de la policía nacional es que apresan a un joven tras ocuparle bueno la policía apresa presunto delincuenta a quien le ocupan un arma de fuego que portaba de manera ilegal el detenido según la institución del orden es Dauri Hernández Santos mejor conocido como El Menor pero tiene 20 años residente en el sector Los Chiripos o Chiripos aquí en San Francisco de Macorís según informaciones de la policía Santos El Menor presenta una herida por arma de fuego en el muslo izquierdo herida que se la ocasionó agentes de la policía el cual era activamente buscado por múltiples atracos y robos en diferentes sectores y zonas aledañas de esta ciudad así que ahí está también indica que el informe que el detenido está siendo acusado de que en fecha del pasado 16 del mes 11 acompañado de Jonathan Junior Burgoditson Reynoso El Mello estos dos últimos sometidos por despojo de arma despojaron de la motocicleta marca Honda C70 a la nombrada María Severino así que ahí está y finalmente también el factor de en agua la policía indica que apresan a una persona por ocuparle Fulvio un caballo se robó un caballo así que agentes de la policía apresan a Randy Junior Disla Hill de 20 años también este presenta trauma contuso según verdad el informe golpes que se le ocasionó una multitud le habrán dado contuso de maíz ay Dios mío al ser sorprendido con un caballo de color blanco que lo había sustraído momentos antes al señor Juan Luis Moronta se metió con el señor Juan Luis Moronta que es celoso con sus caballos se lo quiso robar y lo atraparon señores no hay tiempo para más muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares yo iba a decir feliz inicio de semana si iba a decir feliz inicio de semana no hay tiempo para más Fulvio nos vemos doctor feliz día bye bye Geryan cuídese mucho cuídate hermano cuídate Sócrates te doy la bienvenida hola cómo está buen día buenos días buenos días bien ahí está no me puedo ir porque la número uno te recomiendo Sócrates que te come un te tome ahora mismo un poquito de agua muy importante en esta fecha sí en esta fecha y sobre todo para Sócrates que ha llegado lo noto verdad estos médicos que se han inventado con una actitud por favor primero termina vaina de loco pero déjame decir déjame Sócrates esta gente son como yo no entiendo pero permíteme cuál es el problema pero déjalo que él le son cuál es el problema el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land 100% purificada con sistema osmos si está dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio la número uno es agua Randy Land tómate un botellón Sócrates claro bye bye bueno mis amigos gracias a Vladimir Paula por las informaciones vamos al whatsapp vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la plataforma whatsapp adelante vamos a verlo ahí está vamos con el pastor brunildo bueno Dios bendiga ¿qué es eso? María Cristina cumple 101 años ayer María Cristina Camilo Dios bendiga el gigante equipo de de mañana ella trabajaba ella trabajaba en la lotería si no y ella trabajó también en aquel famoso estampa campesinas que se transmitía a través de uno de los primeros programas en vivo que se transmitieron a través de la radio primero la voz del Yuna sí ahí fue que ella inició en la voz del Yuna exacto le decía la gente le decía el programa de Felipe y Macario ahí estaba por Lolo también ¿cómo se llamaba? bueno bueno este este acabo de enviar un videito que es miren 35 años del primer tema de Juan Luis Guerra se cumplen la gente cree que mudanza y acarreo fue lo primero que hizo Juan Luis y no es así lo primero que hizo Juan Luis fue un tema que no fue muy popular muy vendible se llamaba Soplando ahí hay precisamente un homenaje a Tabito Vázquez que era el no está disponible el video pero bueno lo pueden buscar en Youtube se llama Soplando es un excelente tema que composición de Juan Luis y arreglo e interpretación al saxo de uno de los mejores saxofonistas de este país Tabito Vázquez el mejor el mejor el mejor bueno Alberto licenciado Alberto de la organización Los Maestros dice regular a que se referirá a la pregunta del día como valora usted la primera etapa del operativo Navidad Segura 2019 bueno Alberto dice que es regular bueno realmente todo aquel que emite una opinión a estas horas es difícil porque no se tienen los datos oficiales hay que ver la cantidad de heridos y fallecidos y todo lo demás pero tal vez las noticias le dieron una idea no ha salido todavía a nivel nacional me refiero a las noticias normales de los medios los diferentes medios y Denny Díaz de Pimentel buenos días para todos buenos días para ti Denny y para todos los amigos televidentes que están ahí en sus casas aprovechamos para saludar de manera formal a don Sócrates Mercedes que se une al panel y les invitamos a la pausa así es adelante y vamos a la pausa estamos de vuelta con ustedes mis amigos esto es de mañana programa de análisis comentarios noticias hasta entretenimiento hay en este programa programa que hay de todo como en botica y a propósito de botica así se llamaban antes pide a Dios que le recobra la salud mental que le devuelva la salud mental al presidente Leonel que está de cumpleaños que está de cumpleaños hoy cumpleaños en vez de decir que le recobre que le devuelva que le devuelva que le devuelva yo pido salud mental para Castaño Guzmán para que no cometa tanto error en las juntas yo pido salud mental para Gonzalo Castillo para que no hables tantas pencadas pero ahí Amado tiene que ponerse bravo como se puso ahorita y yo pido resalta y ponte bravo y euforio como te puso ahorita lo que pasa es lo mismo que yo hace a otras personas pero déjame explicarte tú me estás haciendo una pregunta con el perdón tú me estás haciendo una pregunta y yo te voy a responder ahora lo que pasa es que lo estás diciendo en otro contexto lo que pasa yo no lo dije en ese contexto no tú no lo dijiste en ese contexto pero espérate yo pido salud mental espérame la foto yo pido salud mental en esta navidad para nuestro presidente Danilo Medina para que no se haga el tonto ni el loco ante lo que está pasando en República Dominicana bien ya yo quiero ahora ya que ahorita no me permitieron poner en contexto porque la euforia sacó de una vez la gente no entiendo el titular del periódico hoy del pasado 23 de diciembre hace dos días donde Lionel Fernández que hoy está de fiesta de cumpleaños dice que va a incorporar exmilitarios míralo ahí y yo le invito a la gente que busque el periódico hoy del día 23 un día antes de la noche buena dice ahí no yo lo dijo Lionel lo dice el periódico hoy Lionel Fernández dice incorporará exmilitares y ex policía para vigilar votos en mesas o sea Lionel está preparando un cuerpo militar o exmilitar posiblemente armado para defender el voto que él cree que tiene por ejemplo si Lionel aquí no gana en febrero si no gana la mayoría de las alcaldías y si no gana en mayo entonces que se arme un tiroteo que se arme una revuelta en la República Dominicana y que nos jodamos todo tiene que estar tiene que tener algún desequilibrio mental el doctor Lionel Fernández para admitir esas opiniones en un país como este hay venidas tus palabras no tú sabes por qué la misma Junta Central Electoral no educa a los policías militares electorales y no lo educa debe ser la primera en educar a los militares que están ahí lo que pasó aquí en el 16 no lo podemos nosotros tolerar y qué pasó en otras elecciones ven pregúntale a Ñeñe en Cotuí que le metieron un fusil en el parque de Cotuí en la cabeza para evitar que él fuera a votar no y otras bueno pregúntaselo tú eres tú tienes periodismo tú tienes periodismo investigativo investigalo pero antes de emitir tu opinión ven investigalo y después tú me dices que es mentira yo quiero que me llamen 10 personas que den su nombre y su número que podemos identificar que me digan a mí que en el 2016 no le permitieron votar otra cosa es una mentira mentira no ve a investigarlo antes de tú decirlo ve a investigarlo que me diga alguien a mí que mira que se va a su casa y que le pusieron un candado a la casa para que no votara como dijo Camilo te estoy desafiando te estoy desafiando que vaya y lo investigue te desafío que lo investigue te desafío que lo investigue otra cosa otra cosa otra cosa escucho otra cosa la venta de votos en las mismas recintos electorales adentro que no cuente el gobierno que nosotros lo vamos a tomar pero la pregunta Fulvio es una cosa o es la otra o compraron votos o no dejaron salir que no cuente que no cuente porque es que ustedes tienen que enfocar el discurso estas elecciones de ahora lo que pasa es total responsabilidad del presidente de la Junta Central Electoral y del presidente Danilo Medina lo que pasa en la Junta lo que pasa en estas elecciones lo que pasa en estas elecciones son totalmente responsables pero déjame hablar nosotros necesitamos elecciones libres limpias libérrimas claras diáfanas que todo el que quiera pueda ir a votar y ejercer su derecho la pregunta que yo le hago a ustedes es o sea ¿cuál de la DOE? o trancaron a la gente para que no fuera a votar y le pusieron fusiles que yo quiero que aparecan 10 que me así que puedan venir aquí con su cedula y decir mira a mí me hicieron esto o compraron los votos 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 pero no pero no es verdad que tú vas a venir a decirle a ese público inteligente que está ahí Fulvio que a la gente no se le permitió votar en el año 2016 y no es verdad que ese público inteligente que está ahí te va a creer a ti que a Leone le hace falta raciocinio que le hace falta que está loco que está loco eso tampoco es verdad ese público inteligente no te lo va a creer a ti bueno pero póngame el titular solamente una gente que tenga un desequilibrio es capaz de llamar amado pero permite pero no importa que yo tenga condición tú no tienes ninguna condición para decir eso porque tú no eres especialista en la materia pero permíteme pero pero espérate un momentito permíteme porque yo lo estoy diciendo en el contexto ahora si ustedes lo quieren llevar más profundo ese problema es un disparate yo lo que estoy diciendo quisiera tú tener la salud mental que tiene Leone no no es que ese es el problema de ustedes quisiera él tener la salud mental que tiene Leone oye que teoría lo que yo estoy diciendo es en función de ese titular que usted está viendo ahí el mobiliario le tiene ese hombre al igual que Hipólito es difícil ¿se acuerdan de Hipólito en el 2004 que tenía un grupo de militares que querían asaltar las juntas la querían asaltar en el 4 entonces Leone le está llamando hoy no me viene que se lo estoy diciendo hoy cuando yo dije que Leone se iba del PLD y que iba a formar un partido Amado que está sentado ahí dijo que yo estaba loco ¿y dónde está Leone hoy? está en otro partido y se llama la fuerza del pueblo se lo dije en esta tribuna y dijeron que yo estaba loco porque creen que para tú tener la razón tú tienes que ser el oráculo eres tú a ti hay que ir a preguntarte ¿cómo anda el mundo? lo que yo le estoy diciendo a este pueblo es ¿cómo anda el mundo? no lo que yo le estoy diciendo a este pueblo es que se mire ahí miren esos titulares señores el mensaje que hay ahí el mensaje que hay detrás de eso Leone le está llamando aquí a una revuelta tú sabes interpretar el mensaje que hay detrás de eso tú sabes interpretar el mensaje que hay detrás de eso mírenlo ahí los responsables de lo que aquí pueda pasar es Castaño Germán el presidente en las elecciones que vienen él no está autorizado a mandar ex policías y ex militares a las mesas electorales eso es policías y ex militares tienen derecho a votar tienen derecho a votar tienen derecho a votar los ex militares pero no hay pero no hay armados y quién te dijo a ti que van ahí armados y quién te dijo a ti que van ahí armados oígame esto quién te dijo a ti que van ahí armados No hay seguridad en la puerta ¿Por qué no dijo civiles? Porque son militares Hay un cuco en eso Hay un cuco en eso Entonces ustedes nada más están esperando trampa Nada más tienen esperanza en trampa Claro que sí Ustedes nada más tienen esperanza en trampa Y no quieren que haya una reacción Toda acción Toda acción trae una reacción Eso es militares Tienen derecho a votar Oigan que furio que es del PRM Oigan lo que tú estás diciendo Lo que le importa a ustedes Lo que le importa a ustedes Quedarse ahí a la costa que sea A ustedes, a la costa que sea No, pero defiende los colores del PRM Este pueblo tiene derecho a elegir Todo lo de Danilo y Alpenco lo defiende Este pueblo Tiene derecho a elegir a quien quiera elegir Libremente Con elecciones diáfanas Y de lo contrario, lo que pase en las elecciones Lo ven ahí Es responsabilidad del presidente de la junta y del presidente Lo ven ahí Oigan, oigan Oigan, oigan No, unigo no Oigan, oigan Unigo no Estamos reclamando el derecho Según tú, ¿quién tiene que ganar? El derecho ¿Quién tiene que ganar? El que gane El que gane Entonces, ¿cómo tú vas a reclamar eso? En función de la cantidad de votos Yo lo que estoy reclamando es el derecho De la libertad En función de la cantidad de votos Pero oigan Eso es lo que yo estoy reclamando Vamos a analizar Vamos a analizar concienzudamente la información Quieren ganar obligados Vamos a analizar Vamos a borrarle el disparate que dijo Oyer Yan Del asunto mental No, el disparate que dijo Leonel No, no Lo que dijiste tú El disparate que dijo Leonel Lo que tú dijiste Que tú dices que es un problema mental que él tiene Vamos a borrarle eso Vamos a ver No, no lo borre No, no lo borre En política En política Acepta que lo borre Para que la gente No, lo que te digo es Que Leonel Que es un hombre brillante Pero óyeme Salte con ese disparate Óyeme, óyeme Ok, ok Pero óyeme Porque los militares tienen derecho a votar Ajá Van a estar ahí adentro Sí, sí Todos van a estar ahí En política, señores Y eso lo enseñó Juan Bosch Hace muchos años Hay cosas que se ven Y otras que no Entonces Las declaraciones que dan Los políticos Sobre todo los políticos profesionales Tienen una razón Tienen una razón de ser Muchas de ellas Ustedes se creen Yo Ustedes se creen Que eso fue un hexabruto De Leonel Fernández Yo no creo ¿Saben por qué yo no creo Que es un hexabruto De Leonel Fernández? Porque Leonel es un individuo Que piensa antes de decir las cosas Y analiza antes de decir las cosas Es muy difícil Es muy difícil Yo todavía no lo he visto hasta ahora Que lo hayan tomado En una encrucijada Y él haya dicho un disparate Que le cree una situación Regularmente para él El error es calculado Y No es lo mismo No pasa lo mismo Con Hipólito Mejía Porque Hipólito Mejía Tiene otro carácter Hipólito Mejía Es un hombre sanguíneo Es un hombre que Un repentista Que en algún momento Dice cualquier cosa Y no lo calcula A veces se ofende Y se hace loco Se ríe Dice un chiste Y quiere borrar Lo que dijo Con un chiste Pero Leonel No es así Entonces eso debe de tener Una razón Que es lo que yo le sugiero a ustedes Que busquemos la razón Que está detrás De esa información Que probablemente No quiera decir En el contexto Que tú la has traído aquí Pero Amado Amado A propósito de eso ¿Qué tú crees Que puede generar En esos ex militares Y en esos ex policías Esas declaraciones De tú decir Nosotros tenemos Un grupo de ex militares Y de policías Que van a cuidar el voto O sea ¿Qué tú crees Que tú estás generando Con eso En la población Pero él lo está limitando No es los ex militares Que van a cuidar el voto Es el pueblo entero Que lo va a cuidar Que la comunicación Se pueda dar Dejamos que hablar a Amado Déjame hablar a mí Es el pueblo entero Que lo va a cuidar Entonces no nos vamos a entender Oíste Es el pueblo entero Que lo va a cuidar No son los ex militares Es el pueblo entero No creo que el pueblo Es el que va a votar No son los ex militares No son los ex militares Agrégamele al pueblo También agrégamele Vamos a ver la opinión De Yerjan Fulvio Lo que yo estoy diciendo Es que con esas declaraciones Que emite El ex presidente Lionel Fernández Está provocando Reacciones En la República Dominicana ¿Qué tú le estás diciendo A esos militares? Vamos a defender el voto Y si perdemos Entonces vamos a meter para ahí Y es así Pero no me mangas que me esperes Pero déjame terminar Porque ese es el problema Pero déjame terminar Pero déjame terminar Pero déjame terminar Porque entonces utiliza Pero no manipule la información Pero Sócrates Pero qué vaina Pero aquí no se puede hablar Sin que lo interrumpan Y lo quiera sacar No manipule la información Estamos en un debate Como usted dijo No, claro que sí Claro que sí Pero él está hablando De exmilitaria Y de policía Él pudo haber dicho Cuando Lionel Fernández Llama Hace esas declaraciones Tú no necesitas La noticia Tú la has leído La noticia ¿A qué no la has leído? ¿Tú crees que todo el mundo Es estúpido? Hay dos lecturas Hay dos lecturas Te lo estoy diciendo Porque tú me estás diciendo Ignorante Y yo te respondí Y tú piensas Que todo el mundo Es estúpido como tú Porque eso salió Hace dos días Es el problema Escucha lo que sucede Con eso Hay dos lecturas En política La primera Es que esas declaraciones Sirvan de arenga Para sus seguidores Mandándoles el mensaje De que ese partido Está a disposición De defender Con toda la fuerza El voto Que se emita ¿Tú lo estás manipulando también ahí? Cuando pasaron Las elecciones primarias ¿Tú lo estás manipulando también? Se alegó Que le hicieron trampa De que el voto No fue defendido Como tiene que defenderse ahora El amigo Yerian Que dice que ha participado En muchísimas Atenciones políticas Debe saber Que cada vez que viene Una campaña electoral Cuando se hacen las reuniones Con las personas Que se van a defender La mesa Eso forma parte Del discurso Que se da en la mesa De que ese voto Tiene que ser defendido Con toda la fuerza Y con todo el vigor Pero no Esas no son Las primeras declaraciones Que se dan En la República Dominicana Con razón A decir Que se van a involucrar Militares O el que se yo Para que vinculen votos Necesariamente El que hayan Militares Que ya forman parte De la vida civil Ni quiere decir Que tenga armado Ni Leonel Fernández Se ha distinguido Nunca de que posee Un tipo Que esté llamando A la violencia Ni yo quiero Tampoco que vaya A estar propunada Por una guerra civil Ni nada de eso O sea Es tremendita La interpretación Que se está haciendo Con relación a eso Además El otro mensaje Que se le está dando Se le está dando A la Junta Central Electoral Y al gobierno Diciéndoles Miren Me hicieron trampa Yo no estoy dispuesto A que me vuelvan a hacer trampa Vamos a estar En la calle Con De forma militante Defendiendo nuestro derecho A elegir Y ser elegido Básicamente Pero eso no conlleva Ninguna lesión Cerebral Ni de la glándula Pinal Ni de nada de eso No, tú estás diciendo Que tú a meter Es militares Y es policía A las mesas No, no Eso no es lo que está diciendo Eso no es lo que está diciendo No puede titular entonces Tal vez No, pero Oye, oye Eso no es lo que está diciendo Oye, oye ¿Qué edad tú tenías En el 78? A ver si te recuerda Yo no había nacido En el 78 Pero no vengan A aplicarme eso No, pero espérate No vengan a aplicarme eso Pero espérate Déjame decirte En el 78 El presidente Balaguer Era otro contexto Pero espérate Espérate En el 78 Estamos tratando Estamos tratando Oye Oye Estamos tratando De desentrañar Wagner Estamos tratando De desentrañar Wagner ¿Qué hay detrás De esa información? En el 78 El presidente Balaguer Hizo que los militares No los policías Los militares Que vestían Con Bueno Un color parecido Al que yo tengo hoy puesto Vestían de caca Le pusieran Un sticker rojo Sin ninguna inscripción A sus fusiles En la En la bayoneta Y en la punta De la cosa Oye Eso no se dijo Vamos a llevar Militares No Pero eso creó Un impacto Solamente El hecho De que un militar Tuviera Un sticker Cuadrado De color rojo Que era el color Del partido De Balaguer Y una banderita En el fusil Y una banderita En el fusil La bandera Era Oye Eso creó Un impacto Entonces Eso es propaganda Política Y eso puede ser Tal como dice Sócrates Parte de una estrategia Propagandística Pero claro En varias direcciones Pero claro No un error Ni una metida de patas Ni que Leónel Se puso loco No Y lo que puede generar eso Entonces en febrero Y en mayo Pero no degeneró En una guerra Lo que hizo Balaguer En el 78 Menos ahora Que la gente La gente está pensando Menos en pleito Y en enfrentamiento Ahora Que date No Dejate De ser casada La ley No impide Que ningún partido Político Mande Por ejemplo Como delegado A cada uno de la mesa A un militar Que ponga parte De sus filas Así lo quiere Eso no tiene nada que ver O sea No estamos poniendo Locos con eso O sea No parece el problema Dejemos que el tiempo pase Y vamos a contar los muertos ¿Cuál es el problema? Que cuelen su café claro Dejemos Dejemos que el tiempo pase Dejemos que el tiempo pase Se lo dije aquí Como he dicho otras cosas Ya el oráculo va a hablar No el oráculo no Dejemos que el tiempo pase Y esperemos febrero Y posiblemente Ojalá que no Ojalá que no Contaremos los muertos Lo vamos a contar Y después lo contaremos En mayo Lo vamos a contar Ojalá que yo me equivoque No se puede ser casada En el día de hoy Yo no creo que sea posible Hay que apostar a la sensatez De un pueblo dominicano Yo no creo que sea posible Que tú te equivoques En vez de andar De andar anunciando tragedia Y enfrentamiento Hay que Hay que llamar a la cordura Soy yo que estoy llamando a eso Pero es Leónel Que lo está haciendo Leónel que está diciendo En este país Leónel está haciendo Declaraciones políticas Que tú O no tienes la capacidad De interpretarlo O estás manipulándolo Aviesamente Así de simple Igual lo está manipulando Lo está manipulando A su beneficio Aquí hay gente Que está apostando A que si no le entregan El poder En mayo De 2020 Se va a molir Claro que sí La última noticia Que se dio La última noticia Que se dio Triunfalista La última noticia Política Que se dio La última noticia Política Que se dio Antes del asuelto De Navidad Fue Las encuestas Asimados Ustedes saben Lo que hace La encuesta Asimados Está bien Pero pone A Gonzalo Castillo Como que tiene El 39% Eso debiera Preocuparte a ti Más Sabiendo tú Que es una manipulación Con los recursos Del Estado Para tratar A mí me preocupa Esa vaina Él no lo analiza A mí me preocupa Esa Nosotros podamos Seguir Con este mismo Estado de cosas En el que estamos A través de la manipulación A través del uso De los recursos Públicos Y a través De una venta De expresión Equivocada Eso a ti No te preocupa Ahí se es una manipulación Y ahí A los que hacen Esas encuestas No son locos No, no No tienen necesidad Gonzalo Recuperó El tercer lugar En el que estaba Y volvió al primero Igual Fue fenómeno El tipo Igual Por eso No le provocó En dos meses Exacto Por eso No provocó En el sur Es que va a haber Cuarto para Correcto Yo aquí no estoy Para convencer a nadie Ni convencer a ninguno De ustedes Ustedes no se convencen Nunca de nada Así como en otras ocasiones Me han dicho Que yo estoy equivocado Que lo que yo digo No tiene Validez Así han tenido Han tenido que admitirlo Aquí Y yo aquí no tengo Para convencer a nadie Lo que estoy diciendo Es que tengamos cuidado Con eso Que tengamos cuidado Con eso Que un expresidente De la categoría De Leonel Fernando No debería estar llamando A eso Si usted lo está llamando Loco No lo que usted está Juzgando con las palabras Exactamente Por lo que usted está Juzgando con las palabras No puede tener ninguna categoría Si usted está diciendo Que es un loco Y por eso pedía a Dios Que le devolviera la salud mental Exacto Por eso le pedía a Dios Que le devolviera la salud mental Vamos a debatir El tema central Del programa hoy A ti A ti Nochebuena y Navidad Y que siempre se van a lo personal Y que no argumenta Cuando tú le dices a Leonel Fernández Que él le devuelva la salud mental Que tú crees que tú te haces Un argumento a Dominic Pero que Y que con eso En función de que En función de que Entonces tú no entendiste Lo que es un argumento a Dominic Pero en función de que No entendiste lo que es un argumento a Dominic En función de que Ese es el problema En producción Que aquí tenemos una persona Que es la que más lee Que es el más entendido Que es el más inteligente Que es psiquiatra Que es psicólogo Que es abogado Que es doctor Y el psicólogo Ahora soy yo Yo soy el psiquiatra Y el psicólogo Ponle el espejo en el frente Así que vamos a llegar Ponle el espejo en el frente Lamentablemente Ponle el espejo en el frente Lamentablemente sabemos Que aquí ustedes Nada lo van a entender Y todos lo van a querer manipular Con el tiempo tú nos lo enseñas No, no, Jordón Yo aquí no estoy Yo aquí no estoy para convencer a nadie Yo aquí no estoy para convencer a nadie A nadie Tú no lo enseñarás con el tiempo No te preocupes El tema central habla de que Nochebuena y Navidad Son excusas perfectas para hacer campaña Dice que las festividades navideñas Se han convertido en una excusa perfecta Para que líderes políticos Apirantes a diferentes posiciones Usen esta época para promoverse Como la mejor opción En las próximas elecciones Desde mensaje navideño Entrega de caja Canastas Hasta servir alimento en almuerzo Otros optan por participar En cenas navideñas En zonas populares Estas son algunas De las acciones Que buscan mantener Su imagen viva Y proyectarlos Con miras A los comicios Están ustedes de acuerdo Con este opcional Que para nada es nuevo En nuestro país O consideran Que debería hacerse Una pausa verdadera En la campaña Aunque esté disfrazada Con actividades navideñas Vamos a ver ¿Qué opinan ustedes Con relación A este manejo Inadecuado Pero digamos Cultural Ya en términos políticos Que tienen los Los actores De la política Nacional Mira yo pienso Que Las cosas Se hacen Tienen secciones Tienen límites Y tienen parámetros Yo pienso Que lo que Afecta O lo que se censura En una campaña Política Es el proselitismo Que anda Moviendo motores Moviendo caravanas Moviendo recursos Sea Del Estado O recursos De la oposición Para Quizás Muchas veces Produciendo Desasosiego Entre la gente Obligándole A que sean noticias Hay una situación Que se da En República Dominicana Que forma parte De su indiosincrasia Y que forma parte De la Actividad Política Que se ha ejercido Aquí desde siempre Y es que En Navidad Los candidatos Salen A darle Una dádiva A la persona Que tiene Menos recursos Yo pienso Que No hay ninguna Razón Para que eso Se coarte Que Si la persona En esa En esa fecha Hay que tener La posibilidad De recibir Alguna Ayuda De un Dirigente político Que haga una cena Que cada noche Salen y hacen Un zancocho Que hagan un azopado No le veo Nada de malo a eso No creo que ocasionen Ningún problema Y puede mejorar Incluso aunque sea Por un día La situación De las personas Yo pienso Que lo esencial En esto es El activismo Este de andar 60 mil gente Detrás de ti Montar en una guaga Montar en qué sé yo qué Pero Es que los Los candidatos Salgan A tratar De aliviar La Una mala noche De una gente En un día Con una cena Con lo que sea Con Con la repartidera De canata No pienso Que eso sea Algo Que para estar Prohibiendo Nosotros nos gusta Mucho el término Ese de prohibir No es porque Estás prohibiendo Nada Bueno Hay una cosa La sociedad Que nosotros Tenemos Actualmente No era la Sociedad Que se conoció A los primeros Los primeros Años Del siglo Pasado Del 1900 Indudablemente Que Hemos llegado A otras etapas Y tenemos Actualmente Una visión Una visión Diferente A como veíamos El mundo Esa visión Un tanto Rural Un tanto De barrio De comunidad De amistad De que el vecino Es el principal Familiar que tú tienes Un más condo Cualquiera Exactamente Eso ha cambiado Mucho a través De los años Y también Ha cambiado La actividad Política Cada vez Que es muy difícil Si tú separar La figura De la Del interés Que tenga En la política Por ejemplo Como tú vas a separar A Leonel Fernández Como tú vas a separar A Danilo Medina Como tú vas a separar A Binader A cualquier candidato A cualquier candidato De cualquier partido Correcto Como tú lo vas a separar De su actividad política De su interés político Si cuando vaya al colmado Y se tome una cerveza Hasta allá la iglesia Es política Exactamente Entonces es muy difícil Es muy difícil Porque aquí lo que se está tratando Es de evitar De que la política Se haga sobre la base Del populismo Te doy un pan Para que tú pienses En mí como candidato Pero indudablemente Que los políticos Cuando están metidos En estos avatares Pues definitivamente No pueden separar Su imagen De su condición Y de su interés político Y te voy a decir una cosa Nosotros estamos viviendo En una época En un mundo En que todo el mundo Tiene un interés Claro Nadie hace nada Ni que voluntariamente Exacto Y tú sabes Nada es inocente Ni siquiera el miedo Es inocente Tú sabes De qué se trató Ese miedo Que está poniendo Yer Yang Con el asunto De la foto que trajo Eso no es inocente No, no, no Ni tampoco es inocente Lo que dijo Tú sabes De qué trató Tú sabes De qué trató El mensaje de Navidad ¿De qué trató? ¿De qué trató El mensaje de Navidad? ¿De quién? ¿De quién? De corrupción Discriminación Violencia Y elecciones libres Y claras En las municipales Eso trató El mensaje de Navidad ¿De quién? De la iglesia De la iglesia Ah, ok La vaina de la doce La iglesia Sí, sí, sí Hay unos mensajes Hay unos mensajes Acá de WhatsApp Que Vamos a ver Si Si lo chequeamos Ok, aquí están Bolívar Camilo Dice Esto es para Yer Yang Tráganlo para acá Tráganlo para acá Tráganlo para acá Vamos a leerlo Tráganlo El PLD Nunca ha ganado limpio El fraude estaba hecho Antes de comenzar Las votaciones Si no que me digan ¿Por qué en San Juan Aparecieron más votos Que votantes? ¿Eh? Eso dice él Apregúntale a la gente De Leonel Para este país Cualquier candidato Es mejor que el penco Y por eso no está en discusión Ese no es el tema No, pero él habla de fraude Él habla de No, pero aquí no estamos Hablando de fraude Bueno, pero Lo que tú trajiste como tema Hablando de que Los militares Para evitar el fraude Y conecta El Leonel manifestó Y lo voy a citar Dice Porque sabemos Que es lo que se procura Se refiere al PLD Y dice Legitimar lo que pasó Para justificar Lo que ha de venir Y nosotros decimos Estoy citando A Leonel Fernández Si lo que ha de venir No representa al pueblo Ojo con esto Que se preparen Desde ya Porque el pueblo dominicano Expresará su inconformidad Por otras vías Que no son Las que ideamos Está ahí Estoy citando a Leonel Fernández O sea Es por eso que yo te dije Que le incluya al pueblo Interprete usted Lo que Leonel le está diciendo Por eso te dije Agregar al pueblo Oye 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 Esta otra información Del whatsapp Dice Buenos días Ese es el terminar 6689 Buenos días Buenos días Muchas bendiciones Un millón de felicidad Y siempre Los exmilitares Pueden ser hasta Candidatos a la presidencia Y lo más simple Es el delegado ¿Qué está insinuando Jan? Ella ya ¿Leonel? No tú Eso es lo que dice el amigo No Eh Teningo López Ese ya se le dio Responda a ese texto Alberto Responda a ese texto Que yo acabo de leer ¿Qué tiene que decir Este señor De esa información Que publica su partido Hoy Esa es más peligrosa Que la de Leonel O esa sí se puede pasar PLD advierte a Leonel Defenderá víctima Con todas las consecuencias Defenderá victoria Ah victoria Perdón Defenderá victoria Con todas las consecuencias El periódico El día Eso está mal Está mal No pero Dí que también Tan loco No no Lo que sea Que haya que decir Ah lo que sea Ahora sí Claro que sí Claro que sí Lo que pasa es que Eso de querer desreversar Yo digo las cosas como son En función de lo que yo creo Nadie dice las cosas como son Todo el mundo Pero que vaina Pero dicen como la ven Como la creen Dice Sócrates Dice Sócrates Que nadie dice las cosas como son Ya ya Te estoy tratando Oye mí Sócrates Es que no podemos venir de este programa Quiere una cátedra de filosofía La gente quiere que le digan las cosas claras Déjate de vaina Pero oye mí lo que tú piensas Mira pero lo que tú piensas Di lo que tú piensas No quieras tú intervenir en lo que yo pienso Mira esa es tu cámara Dile habla con tu cámara Habla con tu cámara Pero no intervenga en lo que yo estoy diciendo Pero que vaina Te estoy diciendo Corrigiéndote Que nadie dice las cosas como son Cuando tú te arrojas ese derecho Está asumiendo un juicio Bueno pues son lo que yo pienso Y según lo que yo pienso Así son las cosas Los seres humanos Pero que cosa Me va de una cátedra ahora De filosofía, psicología Y toda la vaina Los seres humanos Son los únicos animales Que tienen la capacidad De incidir en el error Usted es el más joven de esta mesa Si usted lo que deberá tener La humildad de escuchar Cuando se le corrige Para que aprenda Y deja esa arrogancia Que usted tiene Igual que la arrogancia tuya Y que usted es el que más sabe No, no, nadie ha dicho eso Nadie ha dicho eso Nadie ha dicho eso Nadie ha dicho eso Lo que pasa es que hay cosas Y que anotan lo que yo dije Lo que pasa es no Y que son máquinas civiles Y que Desdeñan incluso el conocimiento No vengas tú a hablarle aquí A la gente de la filosofía Porque la verdad es Es lo que yo digo No necesariamente Yo lo que estoy Es poniendo aquí Mi punto de vista Lo que pasa es aquí Yo cité algunos casos Cuando yo dije en este programa Y está grabado Qué importante que esté grabado Que Leonel Fernández Se iba del PLD Y que iba a formar un partido Que se llamaba La Fuerza del Pueblo Cuando yo lo dije Me llamaron loco aquí Incluyendo a Mado Dijo No, eso que tú estás diciendo Él no tiene asidero Te lo puedo buscar Está ahí Y hoy ¿Dónde está Leonel? ¿Y cómo se llama el partido? O sea Tenemos que ser un poquito Más humildes todos Y admitir Que el hecho de que Yo sea más joven que ustedes En algún momento Puedo decir algo Que esté acorde Con la realidad Pero eso no es problema mío Yo aquí no vengo A complacer a nadie Yo aquí no me voy a caerle bien A la gente O a caerle mal a la gente Yo vengo aquí a decir Lo que yo pienso Por eso estoy sentado aquí Esto es la comunicación Tú vienes aquí a decir Lo que tú piensas Vete vaina Vamos a hacer ahora un programa Producimos ese programa Oiga Luis Gabriel Es el último Guasá que nos queda Yo vengo aquí a decir Lo que yo quiero Pero nadie puede Contradecir lo que yo digo Luis Gabriel Que es el último Guasá que nos queda Dice muy bien Hay efectivos De la defensa civil También Me imagino que se referirá A gente que Trabajó para la defensa civil Claro Involucrado en esta información Que hemos estado discutiendo Bueno Falta uno Ok Domingo López Domingo López Por favor De Estados Unidos Muy buen día Ese tema de Amado Es excelente Pero Esa discusión de ayer De Yerlian Claro Y Sócrates En vez de sumarle Televidentes Mejor Les restan Bueno Gracias a Domingo López Ya se hizo un experto Domingo López En marketing En televisión Porque ese es Su punto de vista Yo estoy diciéndolo en mío Bien Señores Vamos a la pausa Vamos a la pausa Regresamos en breve No se vayan Que esto sigue Ya mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes En este Su programa De mañana Sócrates Mercedes Vamos a ver Que nos tiene Sócrates Mercedes Miren Deja eso Deja eso Y ya te voy a hablar Y pon atención Yo no quiero participar No pero Ponle atención ¿Estás obligado? No obligado No pues Ni tanto así Ponle atención Para que responda Para que pelee Próximamente Se celebra Se conmemora El cuarto aniversario De los hechos Que ocurrieron En la revista Charlie Hebdo En Francia Así A propósito De una publicación Que se realizaron Donde Los musulmanes Pensaban Que se Estaba Irrepentiendo La figura De Mahoma Así es Actualmente En toda Iberoamérica Está ocurriendo Una situación Con Una serie Que está pasando En Nefri Una producción brasileña Donde se vende A Jesucristo Y se le atribuyen O se insinúa Que es un deus Que tiene condiciones Homosexuales Es una comedia El género De la película Es una comedia Porfa 2 Es un grupo Que se dedica A hacer eso En Brasil ¿Cómo se llama? Porfa 2 Incluso Si han ganado Premios internacionales Por eso A ellos le pusieron A esta producción Ahora La primera tentación De Cristo ¿Cuál es El perfil Que quiero analizar De esto? ¿Hasta dónde Hasta dónde Llega La libertad De expresión Y hasta dónde Puede llegar La intolerancia Religiosa? ¿Tiene Una persona El derecho De expresar Su disidencia Cual que sea Con relación A una religión O a un ídolo Religioso O hay cosas Que no pueden Ser tocadas Por los ciudadanos No es una Manifestación De intolerancia El constituir Una creencia Cual que sea El abrazar Una religión En la academia Se produce En situaciones En situaciones Diferentes Algunos Se hablan De límites Lo único Que yo encuentro De malo En los límites Es que ¿Quién pone El límite? Tú sabes Que el límite Es algo Arbitrario El límite Se fija En funciones De que pudiera Estar haciendo El análisis O de quien Pudiera estar Buscándole La media A todo Porque hay personas Que son expertas En buscarle La media A todo El principio Dominante Que en una Sociedad Democrática Fuertemente Desarraigada Como no es Francia Como no es Estados Unidos Y como no son La mayoría De las naciones Europeas La libertad De expresión Debería tener Preminencia Pero Tradicionalmente Las religiones Sea La La cristiana O la musulmana Tienden a tener Intolerancia Con relación A la crítica Que se le hagan A los personajes Que forman Parte De esa Creencia Y producto De eso Fue que se produjo La matanza En Cheliedo Donde mataron 12 personas Incluyendo un policía Y producto de eso Se han firmado Más de 2.2 millones De peticiones Para que Netflix Retire La sátira Que hace Con relación A Jesucristo ¿Qué ustedes Piensan de eso? Como tema esencial De la libertad De expresión Y difusión De pensamiento Es una libertad Democrática Conjugándola Con la libertad De creencia Que tiene cada uno De la persona Y que debe ser Respetada Las religiones Tienen un hálito Bastante Acrescentado De intolerancia Regularmente El que 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 es El que es Cristiano El que es musulmán O de cualquier Religión que sea Entiende que está En lo correcto Que su posición Es la más adecuada Y es la posición Que debiera De asumir Debiéramos Asumir todos Sus amigos Sus familiares Y por eso Tú ves Que insisten En invitarte Al dogma A que tú Te sumes Al dogma Yo Recuerdo Recordamos Bastante bien El caso De este Escritor Creo que era Ruso Que fue Buscado Salmás Rufti Exacto Por los versos satánicos Exactamente Por los versos satánicos Así como las religiones También la política La política llega A niveles de intolerancia Sí Es cierto Los católicos A veces no entienden Que si creen en Dios Tienen necesariamente Que creer en el diablo Que Dios y el diablo Son dos posiciones De una Son dos caras De una misma moneda La única manera De justificar La existencia de Dios Es justificándose A sí mismo La existencia del demonio O sea Si tú crees en el bien Tienes que creer en el mal Porque no tiene sentido Que tú enfrentes O que desarrolles el bien Si tú no Si tú no crees Que lo hace Porque el mal existe Entonces Indudablemente Que la intolerancia Siempre Ok Siempre va a existir Siempre habrá intolerancia Sobre todo En estos planteamientos Las religiones Son Todavía A veces Mucho más Y los feligreses En particular Hay diferencia En términos De sus creencias De sus conductas De su manera De pensar Lo único malo Es que esas religiones Muchas veces Se aprovechan De esas circunstancias Para hacer cosas Como todos Se radicalizan Exacto Y como todos los escándalos Que han ocurrido En la iglesia católica Que han sido manejados De manera Diferente A propósito De películas Yo estoy dispuesto A recomendarles A ustedes Los dos papas Que está en Netflix También Una excelente producción Que tiene un mensaje Interesantísimo De la visión De Rasinger Que es un intelectual Brillantísimo De la iglesia católica Pero radical Radical Conservador Nazi La rama dura El papa Benedicto XVI Era nazi O sea O es nazi Porque está vivo todavía Y El otro es El caso De la entrada Al papado O la 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 situación previa A la entrada Al papado De Francisco Se llama Bergoblio Francisco Bergoblio ¿Eh? Francisco Bergoblio No Francisco no El que asumió El nombre de Francisco Pero bueno El papa Francisco Que es un jesuita Jesuita es La La congregación Religiosa Católica Más brillante La más avanzada La más avanzada Intelectualmente Pero también Se llama compañía de Jesús Porque son guardia Son Son guardia Entonces Tienen una disciplina Una disciplina increíble Y un conocimiento Intelectual Yo soy un hombre Muy dado a Reconocer A los A los A los A los Ya leo Y a seguirlo Porque ya me enseñan Ellos tienen un buen bagaje Fulvio ¿Qué tú piensas? Pero bueno Déjame concluir La idea Un momentito ¿Cuál es la situación? La situación está En que muchas veces Las religiones caen En posiciones De que no creen En los límites O sea O sea Que tú Tú tienes Derecho A pensar Contrario Y ahí Viene El problema Eso pasó Con 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 Eso Eso pasó Con 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 la Juana de Arco Eso ha pasado Pero en todas En todas las fases Históricas del mundo Han pasado Acontecimientos De esa naturaleza Hay una canción De Juan Manuel Serrat Que retrata De cuerpo Entero Esa situación Se llama Los Macarras Los invito A que la oigan Mira El tema religioso Es muy profundo Por ejemplo La dualidad Que presenta El maestro Amado Acerca De que yo creo en Dios Porque existe un diablo Esa dualidad No existe Para mí ¿Verdad? Entonces La otra parte Es que todas las religiones Tienen Una variable Fundamentalista Que son radicales Eso que tú estás haciendo Con Jesucristo O que se está haciendo Con Jesucristo En la serie esta De Netflix Que presentan Estos brasileños Se hace Con los musulmanes Fundamentalistas Por ejemplo Y es una revolución Y muerte Lo que provoca Es una locura Ya estuvieran pegándole fuego Es un desastre Es un desastre Lo que sucedería Entonces Yo invito a Netflix Que le diga A esos actores Que hagan una serie Contradiciendo Y hablando Todas las porquerías De Mahoma Que lo hagan Yo lo invito Que lo hagan Que se atrevan Entonces Debe de existir La tolerancia Si para mí Si para mí Ese caso De ese ser Llamado Jesús Es algo sagrado Como ciudadano Como habitante De este planeta Yo merezco Respeto De ese concepto El respeto Piensa Piensa que el respeto Implica Que no pueda ser Contradicho Lo que tú creís Y así no es Como la mano De avance Así no es Yo por ejemplo Veo eso Como una Falta de respeto A lo que para mí Es sagrado Pero ellos Están en su derecho De hacer todas las cosas Que quieran Para mí Yo lo veo Como una aberración Antes de verlo Como arte Lo veo así Tiene arte Tiene aquello Tiene lo otro En esencia Lo que se está haciendo Es un cuestionamiento A través de una sátira Ni siquiera Hay algo científico Ni nada Un cuestionamiento A través de una sátira Y ahí viene Lo que cada cual Se considera Ser un ángel De la cosa que lee Y quiere defenderlo Como si fuera un guerrero Sí Pero es que siempre Van a encontrar A alguien Que lo quiera defender Como un guerrero Claro que sí Alrededor de la figura De Jesucristo Se ha hecho Se ha escrito Y se ha dicho Muchas cosas De hecho Hay una teoría Que plantea Que Jesucristo Realmente El personaje histórico No existió Que fue una creación De Pablo de Tarso De Saulo Saulo es básicamente El escritor De El fundador del cristianismo Fundador del cristianismo Pero además Escritor del Nuevo Testamento Cuando usted lee El Nuevo Testamento Usted se da cuenta Que muy pocas Muy poco material De ahí No son de Pablo Sobre todo Todas las cartas Las cartas a los gentiles A los romanos A los tesalonicenses Todo lo que Todo Le llaman El apóstol Viajero Que no lo entienden Fueron la primera Comunidad de cristianas Exactamente Esa era carta Que él enviaba Esa comunidad Como consejos Exacto Eran orientaciones Exactamente Cuando Pablo llega Porque hay gente Que oye Cada esta tesalonicense Piensa que Es tesalónica Es un pueblo Que se llamaba tesalónica Exacto Cuando Pablo llega Cuando Pablo llega A Grecia Que ve tantos dioses Si Y los griegos Eran tan Tan cuidadosos Todos los días Tenían un diose Como ahora Todos los días Tienen santos Sonaba un trueno El dios del trueno Tenían Un altar Era todo Dedicado Al dios desconocido Si Si Por si acaso No faltaba una A Pablo le llama la atención Y empieza a hacer injerencia Y a preguntar Y le explican Es precisamente Lo que tú nos traes A nosotros Un dios desconocido Mire Una frase de Jesucristo Famosa fue Te llamarás Pedro Que quiere decir Piedra Y sobre esa piedra Construiré mi iglesia Realmente La iglesia católica No se construye Sobre la piedra de Pedro Se construye Básicamente Con el trabajo De Saulo Porque Pues Saulo Era un intelectual Saulo Mientras Mientras la historia Cuenta Y la Biblia Cuenta Que Jesucristo Andaba predicando Por el mundo A los 30 33 años Saulo estaba Preparándose En el seminario En el Sanedrín Con Gamaliel Y esa gente Pero dos años Varios años Antes de eso Estaban matando cristianos Si No No Que todavía no existían Cristianos Todavía no existían En ese momento No existían Luego Cuando crucifican A Jesús Es que comienza El tema De la religión Y el cristianismo Que se hacían Identificar por un pescado Por eso ustedes ven Que el símbolo De los cristianos Es el pescado Y entonces Porque ellos eran pecadores Y ahí fue Exacto Entonces este Que fue un persecutor De los cristianos Cuentan que una noche Se encontró Venía por un camino Se encontró Vio una luz Replandeciente Se acercó Y ahí se pasó La noche entera Hablando con Jesús Que se le apareció Y se convenció De que Jesús Tenía razón Y entonces comenzó A construir la iglesia Y comenzó a predicar ¿Por qué? Pero mira Donde está el asunto ¿Quién era Pedro? Era un pescador Era un campesino Lo que es hoy Un campesino ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Saulo era de origen griego Nacionalizado romano Griego Era un intelectual ¿Dónde se construye la iglesia? No es con el humilde No es con el ignorante Es con el intelectual Es con el brillante El tipo que tenía cerebro Yo pienso que Por eso es Sobre todo a los jóvenes Que nos están viendo Si hay algunos Hay que formarse Bueno Con relación A todo eso Cada quien Naturalmente Tiene un punto de vista Diferente Yo creo que todos Todos radican En el fanatismo Precisamente Y también A la perspectiva Por ejemplo Decía Julio Que Si le hacen eso En el caso Por ejemplo De Mahoma Habría Pero fíjate Exactamente Si la policía No llega tan rápido Matan más gente Fíjate tú Que por ejemplo En el caso Del Corán Te manda A perseguir A los infieles Te manda A matarlos Te manda A perseguir Te manda A implementar El terror O sea Que para ese grupo Eso es algo normal Ellos no sienten Que están haciendo Algo mal Exactamente Para ellos Salir a matar Y a implementar El terror Eso es algo Totalmente normal Porque el propio Corán Se lo manda A hacer Sin embargo Lo que tiene que ver Con la iglesia católica Hay mucha Yo difiero En algunos puntos Yo creo que cada quien Tiene el derecho A expresar Desde su punto de vista Lo que crea No necesariamente Tiene esto que llevar A ese ataque Que ha venido ahora Del cristianismo En contra de Netflix Ellos hicieron Como decía Sócrates No necesariamente Algo científico Si no Si quiere Como una especie De satria Y una producción brasileña Y eso es importante Igual pasó Con el código da Vinci Cuando se publicó Este libro Que causó Sensación Sin mucha sensación En todo el mundo De Dan Brown Donde se habla De una posible relación Ahí de De Jesucristo Y una descendencia De Jesucristo Y que ya había sido Tocado Y yo ya Discúlpame Por Vagavila Claro Claro Si Si Con María Magdalena Y anteriormente A eso Estaban los libros De Caballo de Troya Si Ahora A nosotros J.J. Benítez A nosotros Lo más grande Pero también Tu sabes Quien lo trató Hay un autor Belga Creo que es belga O checo Que se llama Robert Amberlein Y Robert Amberlein Tiene un libro Titulado El hombre que inventó A Jesucristo Y ahí Él plantea eso A nosotros No nos sorprende Lo que está sucediendo Yo pertenezco A un círculo De estudios Bíblicos Y analizamos Muchas obras Y no nos sorprende Lo que está Lo que se está Viviendo Con relación A la profanación Y entendemos Y entendemos Que es parte De las consecuencias De la misma Humanidad El irrespeto Las nuevas generaciones Las revoluciones De ciencia Que se dan también Y que esto No nos sorprende Si pero es un irrespeto En función Del punto de vista Por ejemplo De como lo ve cada quien Por ejemplo Los homosexuales Lo entienden Que es así Que ellos quizás Entienden No que quisieran Tener un Jesucristo Ellos también Quizás ellos entienden Que Jesucristo Pudo haber sido gay Pero también Los negros Pero también Los negros Se imaginan Seguro a un Jesucristo Negro No rubio Ojos azules Como los pintan Cabello largo A Sócrates Y a mí A diferencia tuya Que no te gusta mucho Y que ni hablar De cigarro Nos gusta el vino Yo podría decir Bueno yo Jesucristo para mí Es un personaje interesante Porque convierte El agua en vino Ahora Cuando tú vas A la historia real Y dijeron Que era bueno Si si Gente experta en vino Dijo ¿Por qué dejaron El vino bueno Para la última hora Si siempre se brinda primero Pero míralo Como no lo ve Es una tradición En ese momento Era una tradición Que la gente Tomara vino Más que agua El agua El vino se acabó Y Jesucristo Lo que hizo Fue un favor Déjame resolver A esta gente El problema Eso no quiere decir Que fuera un Vendor de Roma Claro y eso que lo hizo Prácticamente Porque no era su tiempo Incluso le dijo a María No es mi tiempo todavía Sin embargo Aún así Lo hizo Yo creo que el fanatismo Bueno es complicada La situación Porque también va a depender Va a depender De como una gente Lo vea Y hay gente Que abusa De su derecho También A la expresión Que provoca Que habla Mira Frantejada y yo Pertenecemos a una religión Lo voy a poner Entre comillas Que se llaman Dudantes Dudantes Es una creencia Una creencia Yo soy un descartiano Lo he sido Casi toda mi vida Renato Descartes Planteó Famoso discurso Del método Cogito Ergo sum Es decir Pienso Luego existo Primero analizo Y luego Exito Luego vivo Amado Amado Pero yo pienso Con el perdón Fulvio Mira lo que yo pienso Independientemente De mi condición De dudante Yo pienso Que las religiones No son malas Sobre todo Las religiones occidentales Que no son tan ortodoxas Como otras ¿Por qué? Porque tú sabes La gente Que quisiera hacer Cosas malas Que se ha detenido Pensando En el castigo Exacto Las religiones Aumentan El freno moral Por eso no es malo Que la gente Siga creyendo En Dios Y siga creyendo Pero tú sabes Que es malo Y yo prefiero 15 iglesias En los barrios Y no un punto de ronda Sí, sí Ojalá Perfecto Tú sabes Que es malo Amado Y es la parte De la promoción De los curantismos Por parte De algunas religiones Tanto así Que la iglesia católica Lo hace Pero también Otras iglesias Evangélicas Lo hacen Donde ellos Promueven A un ser omnipotente Dentro de su propia iglesia Específicamente De las iglesias cristianas Evangélicas Donde el pastor Es intocable Y es incriticable O sea, tú no puedes Criticarlo Y tanto así Eso es intolerancia Tanto así que ellos promueven En sus seguidores Que aquel que critica Algo del pastor Entonces debe hacerse Como enemigo Tú sabes Que salió ayer Y te lo apartas De la familia Oye esto Tú sabes Que salió ayer En RT Mi hermano Es el que hace La voluntad de Dios Un pastor evangélico Bañándose en una ponchera Y dándole el agua A los feligreses Porque el agua bendita Usted se va a bañar Eso es intolerancia Esos son niveles Ya fuera de él Incluso Pastores Que provocan En sus seguidores Alejarlo de su familia Porque quizás No sienten esa Está el caso De Daivy Score En Estados Unidos Pero Oye lo que quiero decirle Para redondear El comentario Considero Juicioso Lo que hemos dicho Sin embargo Pese a ese furor Que se destapó Por el asunto De Netflix Y de la De la serie De la pasión de ¿Era una serie? Fue una serie De la pasión de 5 minutos Ok Ok Son pocos Los que dejaron De ver a Netflix Porque se supone Que la primera reacción De una persona Que se siente ofendida Porque subió Lo que se yo Creo que tiene que Se dejar de seguir Si tú atacas A cualquier empresa Por el lado De la economía De los bolsillos Se supone Que te lo va a hacer Daño Y las acciones De Netflix Subieron Como consecuencia Del escándalo Que seamos Incluyendo Muchos cristianos Entonces Señores El manejo De la información Es un número Exactamente Yo le decía A ustedes acá Y sigo repitiendo El asunto De decirle Penco a Gonzalo Y que disles Eso es un botón Eso se revirtió A su favor No puede estar Haciendo algo Cotidiano En la vida De cada dominicano Exacto Y lo ha ayudado A darse a conocer Hacia afuera Porque los memes Y esas cosas Han hecho que todo el mundo Conocan Bueno Hay whatsapp Pero antes De los whatsapp Vamos a ver Está en vivo Arismendi La Antigua Desde el hospital Regional San Vicente De Paul Vamos a ver Como han acontecido Las cosas En el hospital San Vicente De Paul Adelante Arismendi Buenos días Gracias a todos los presentes En el estudio Y a todas esas personas Que cada día Sintonizan la programación De medios Telenor En esta ocasión Como pueden observar A mis espaldas Nos encontramos En la parte frontal Del hospital San Vicente De Paul Específicamente En la entrada Del área De emergencia Donde todo A esta hora Del día Transcurre Con total Normalidad Luego La primera fase Del azueto navideño Donde Podimos conversar Hace apenas Unos minutos Con el director De este centro El doctor Francisco Ureña Y él nos decía Que es el COE La persona Autorizada Para hablar Y darnos Más detalladamente El informe Preliminar De todo lo Acontecido En este operativo Navideño Pero nosotros Hemos tratado De conversar Con personas Y hemos Y estos Nos han manifestado Personas que estuvieron Acá Desde ese día Que las personas Embriagadas De alcohol Han sido La persona Fueron la persona Que más Frecuentaron Este centro Lo mismo Que las personas Accidentadas Por motocicleta Y Personas heridas Por arma de fuego Una persona La cual Se fue Hace ya En el mismo Día de ayer Luego De haber sido Curado Hasta el momento No se sabe La circunstancia En la cual Esta persona Resultó herida Pero si decir Que aquí En el hospital San Vicente De Paul Todo transcurre Con total Normalidad Y de acuerdo Al boletín A los A informaciones Oficiales Nada humano Que lamentar En esta fiesta De acuerdo A lo expresado Por las autoridades Y de acuerdo A lo expresado Por las personas Que estuvieron Laborando Acá En este hospital San Vicente De Paul Han expresado Que todo Está en total Calma En total Normalidad Todo transcurrió En orden Y repetimos Lo más importante Es que nada Humano Que lamentar Si Según Lo que hemos El informe Que mantenemos Muchas personas Intoxicadas Con alcohol Y muchas personas Heridas Por deslizamiento De motocicleta Pero en la parte humana Todo Bajo control Y eso es algo Que valoramos De manera positiva De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Y retorno Con ustedes Al estudio Gracias Si, si Magnífico Gracias a Liz Mendy Por las informaciones Desde La emergencia Del hospital Regional San Vicente Por cierto Que yo Hacía mucho tiempo Que yo no veía Una navidad Como con Tanta Vitalidad De la gente Por salir a la calle Porque a cualquier Hora del día Y por cualquier parte Que tú Te Conduzcas Era Era un tapón Increíble Por donde quiera Pero Óyeme No entiendo Lo que le pasa A la gente Y eso es parte De De la No, no De la cultura Dice El billete El billete Pero Hay que decir Había muchos Cuartos Y a propósito De eso Amado Decir Que con relación A la De la entrega De la canasta Que hablaban ahorita Ciertamente Le llegan Esas cajas Y las raciones A los más pobres Pero que a los más ricos Le llegan también Su canasta Pero de otra categoría Si, si, si No, claro Le llegan Tu baúl A cada funcionario Le dan una Una caja A mi me llegó Un baúl Claro Un baúl Te llegó Cargado de coquito Si, es verdad Porque todo el mundo Todo el mundo Espera que le den algo Tu no viste La que sacaron De un funcionario Que hubo que Agarrar entre cuatro hombres Para poderlo sacar Y una Mira, mira Y esa Él la vio Yo no pude verla Pero sabemos que sí Que Que a esos funcionarios públicos Le dan muchísimas canastas Y baúles ahí Con whisky caro Ahí no hay white label No, no, no Ahí todo es caro Hasta la meditina Yo no conocía la marca Y le pregunté Y ese como cuánto cuesta 15 mil Y ese como cuánto cuesta No, ese vino Esos 30 mil Fácilmente En una canasta Hay más de 100 mil pesos 180 mil 180 mil pesos Más o menos El valor Y Como yo recibo También tienen que recibir Y unos jamones ahí Rarísimos ¿Y tú has visto esos jamones? Jamón Serrano Jamón Serrano No, no, no Y Antonio Manchego La gente espera La gente espera Ya es una cultura Por eso tú ves que Cuando van a ver Yo me puse a buscar Y tiene caviar Y tiene caviar Por eso tú ves Esa larga fila Porque ya es una cuestión Hasta cultural De que la gente Quiere que le den algo De las tradiciones paganas Tú sabes que La Navidad Es una fiesta Que se comienza a celebrar En el siglo IV Cuando el Papa De Dionisio I Estoy hablando de memoria Instituye El asunto de la Navidad Luego de que Constantino Adoptara el cristianismo Como la religión La religión oficial Del imperio católico Del imperio romano No se tenía Ni se tiene todavía Una fecha específica Del nacimiento de Jesús No, no Habían meses Diferentes Seis Siete meses diferentes Que se establecían Como posible nacimiento De Jesús Y que fueron decatándose Por la ciencia Incluso decían Mira no puedo sentarme Porque se produce un invierno No puedo ser tal cosa Porque en la Biblia Dice tal cosa Y no pasaba hasta eso Que era lo que se celebraba En el Roma En lo que se consideraban La parte Fuera del imperio Esa fiesta Que ellos llaman De los no creyentes Se llamaban Las fiestas paganas Las Saturnalias Que eran fiestas Que se celebraban En honor a Dios Saturno Exacto Hay toda una mitología Que te habla De muchísimas cosas Con relación a eso Sí, sí Y la unificaron Correctamente Entonces el 25 Se celebraba El nacimiento Del sol invicto Sí Que era la principal Celebración Que se hacía Entonces Se unificó La fiesta del cristianismo Con esta fiesta pagana Y a partir de ahí Que nosotros celebramos La navidad Con el nacimiento del Cristo Lo que siempre ha sido Roma Roma asimilaba mucha De las culturas Que conquistaba Claro que sí Y la integraba Y eso fue lo que Una de las cosas Que contribuyeron A la caída de su imperio Comercialmente Comercialmente Es una de las actividades Comerciales Que más beneficio Ha dado Al comercio Bueno Señores Vamos a ver el whatsapp Vamos a ver el whatsapp Está Deja mucho Vamos a ver Si lo tenemos En pantalla Está el 5767 Dice Ey Yo no digo Que Leonel es loco Porque un señor Que gobernó Tanto este país Si es así Hay mucho loco Señores Qué tema Bueno El otro es Marco De San Francisco De Macorís José Amado Que está en el programa Que me diga Por qué un ciudadano No puede pasar A ver una audiencia En el Palacio de Justicia Se le está impidiendo Se le está impidiendo la entrada Al Palacio Y creo que eso está En contra de la Constitución Bueno Hay que explicarle Una cuestión Desde el punto de vista Penal Las audiencias penales Se celebran De manera pública Lo que quiere decir Que todo el público Puede ir Pero hay una fase Que es la fase inicial La fase de investigación Que solo es público Para las partes No para los terceros Es decir Cuando se está En la fase de investigación Lo que quiere decir Las audiencias preliminares O la audiencia De medida de coerción Pueden prohibir La entrada De un ciudadano Que no tenga nada Que ver con el proceso Ahora en el juicio El tema esencial De lo que está planteando Mira que me lo preguntó A mí anteriormente Ok Es que no lo están Dejando entrar El Palacio de Justicia El Palacio de Justicia Se están viendo Es restricciones En función de la vestimenta Ah bueno En función de la vestimenta En función de la vestimenta En función de que se yo Que son cosas Que deben de superarse Porque de lo que se trata Si hablan de la solemnidad Un pantalón corto No rompe la solemnidad Del tribunal La solemnidad Lo que la rompe Es una sentencia Dada por cuatro O una sentencia No motivada O una sentencia No fundada en derecho O la elección De un juez contrario A como mandan la norma O la sanción de un juez Sin cumplir con los requisitos Del debido proceso O rompe la solemnidad Por ejemplo Una gente que esté ahí Y comienza a vociferar cosas Y que altere el orden quizás Pero eso es en una audiencia Y hay manera De cómo castigar eso Porque tienen los derechos De audiencia Y el juez tiene la policía El problema es el acceso Al palacio Si tú vas en chancleta Que si tú vas en esto Que el policía Que te vaya a frente Siempre te pregunta ¿Para dónde te vas? ¿Qué te quiere? Una pregunta Yo quisiera ¿Qué es lo que tiene De malo La blusita de tirito? Que en todas partes Bueno Muestra Gana de joven Los escotes pronunciados Porque tú no puedes Prevenir a la gente Que vaya con sapo A un palacio Que abra él Sí, pero que eso Exactamente La blusita de tirito Donde quiera la prohíben O sea, ¿cuál es el problema Con eso? En un país tropecario Una mujer ya con pantalones Y bonito Una mujer y falda bonita ¿Cuál es el problema? El número 8524 Nos mandó un audio No lo leemos Regularmente leemos texto Digo, no lo escuchamos Esto es lo gigante Y hola Dice En las 4570 Dice Hola Al César lo del César Y a Dios lo de Dios Se refiere al tema Que teníamos nosotros Hace un momento Muy bien Edi Gil De Tenares Nos envía una imagen Ah bueno Es un video Edi Gil De Tenares Dice Acércate RD Bueno Vamos a continuar Está Manuel Durán Otra vez lo mismo Este es nuestro Río Jaya Bueno, yo creo que se ha explicado Manuel Ayúdanos Ayúdanos Eso tú coges funda plástica Y echa eso plástico Ahí lo saca Y se lo llevan al vertedero Ayúdanos en eso Bien Marisol Dice Julio Para el comercio La mejor época es Semana Santa Porque nadie pide En ese tiempo Marisol Gracias También es También es buena época Para el comercio Es verdad Marisol Los comercios Los comercios también Y la madre Si, si la madre De último minuto Renuncia el presidente de Irab A raíz de huelgas Que empezaron en octubre Por corrupción De su gobierno Renuncia el presidente de Irab Con fin uno Que da el ejemplo Mire, hay un escándalo Hay un escándalo Escasez de empleo De eficiencia Que involucra A un haitiano Dominicano A un haitiano Nacionalizado Dominicano Que trabaja En el consulado haitiano Vamos a ver Vamos a hablar de eso Más adelante Ahora vamos a una pausa Nos vemos en breve No se vayan Hay más contenido del programa Estamos de vuelta Mis amigos Esto es de mañana Cada día Desde las 7 de la mañana Estamos con ustedes En este programa Bueno Bueno, tú tienes algo Pendiente ¿Verdad? Con relación al tema No, no Con relación a algo Que decías en la pausa Lo de Ari Mendi Ah, no Pero lo voy a tratar Ahorita más adelante Luego de tu tema Ah, bueno Ok, ok Bueno, miren Yo le decía En un momento dado A ustedes Se ha desatado Un tema De Un tema De corrupción Un escándalo De corrupción En En Haití El tema De Haití Nos toca a nosotros Nos relaciona un poco A nosotros Porque Se trata De una situación En la cual Se ha venido produciendo En La Ajá Oiga eso Oiga eso Ahí está En vivo Cojan ese meme Ahí muchachos En vivo Nos toca a nosotros Porque fue En la embajada Haitiana En Santo Domingo La embajada Haitiana En la República Dominicana Se trata Ustedes recuerdan Un caso De una Ayipeta Que iba Cruzando La frontera Manejada Por una Funcionaria De la embajada Haitiana Que luego Se dijo Que estaba Siendo buscada Por la DEA Que Supuestamente Pertenecía A César El abusador Exactamente Era el mismo Tipo de Ayipeta El mismo Color Todo igual Pero resulta Que era De la embajada Haitiana Exactamente Bueno Eso Desató Una situación Que luego Se ha Visualizado Como un Tema Político Resulta Que El El Caso Este caso Desata Esa situación Y ocurre Que Piden Una Investigación O abren O abren Una Investigación El Sistema De Antilavado Haitiano Y Le solicitan La presencia De los Funcionarios Que Teóricamente Estaban Involucrados En el Asunto Al Embajador Acá En Santo Domingo Y Él se Niega Al Negarse Crea Eso Un avispero Porque En Definitiva Él Debía De 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 Acudir Posteriormente Se Supo Que En Realidad El Hecho De No Acudir Era Porque No Fue El Canal Adecuado El Encargado O El Director Ellos Tienen Una Especie De Dirección Que Está Adscrito Al Ministerio De Economía No A La Justicia Como Está Aquí A La Procuraduría General De La República Y Entonces Quien Hace La Solicitud De Presencia Al Embajador Y Al Personal Diplomático Más Bien Fue Un Funcionario Que No Tenía La Calidad Y Por Eso El Embajador No Permitió Que Ellos Fueran Eso Ha Provocado Una Denuncia Una Querella En Contra Del Embajador Por Obstrucción De La Justicia Haitiana Y También A Los Otros Por La Investigación De El Tema Este De La Y Pet Lo Que Una De La Cosas Que Nos Toca Un Poquito Más De Cerca El Hecho De Que La Persona Que Se Considera Dentro De Ese De Ese De Entuerto Que Les Cuento Es Un Dominicano Nació Un Haitiano Nacionalizado Dominicano O De Padre Dominicano Bueno Es Alguien Que Tiene La Doble Nacionalidad Es Haitiano Y Dominicano Al Mimo Tiempo Apellido Alcántara Y Trabaja Para La Embajada Parece Que Es Hijo De Padre Dominicano Y Madre Haitiana Y Pero Trabaja Para La Embajada De Su País Entonces Esa Persona Se Ha Dicho Que Realiza Una Serie De Actividades Non Santo Y Eso Es Lo Que Le Ha Provocado La Querella La Denuncia En Haití Y Entonces Ha Provocado Al Mimo Tiempo Una Querella En Contra Del Embajador Porque No Permitió Que Fuera Haití A Aclarar La Situación Y De Ahí Es Que Viene Todo El Asunto A Que Traigo Esto Bueno Lo Traigo Al Hecho De Que Una De Las Uno De Los Problemas Más Serios Que Tiene La Humanidad Que Creo Que Casi Todo El Mundo Es El Tema De La Corrupción Lo Importante Aquí Que Quizá La Crítica Que Se Le hace A La República Dominicana Cuando De Corrupción Se Trata Es Lo Importante Aquí Es Que La Corrupción Se Investigue Que La Corrupción Se Persiga Porque Yo Pienso Que El Hecho De Cometer Un Acto De Corrupción En Una Función Pública En Una Función Privada Que Se Lo Que Pasa Que Como No Afeita De Una De Manera Directa A Los Dinero Del Estado No Le Damos La Importancia Que De Dar Pero Mire El Hecho De Que Un Comerciante Reciba De Una Empresa Distribuidora Una X Cantidad De Producto Para Que Lo Venda Como Para Que Lo Agregue A Otro Como Una Oferta Gratis Y Ese Comerciante Lo Quite Lo Ponga En Su Estantería Y Lo Venda Como Como Si Fuera Un Producto Que El Compró Es Corrupción Eso Pasa Ay Yo No Sabía Que La Eso También Afecta Todo El Mundo Entonces Que Es Lo Importante Aquí Es Lo Importante Que Debe Exigir La Ciudadanía Que Cuando Hay Un Acto De Corrupción Si Es Comprobable Que Se Persiga Que Se Lleve El Proceso Que Se Hagan Se Den Los Pasos Que Deben De Darse Para Que Haya Una Especie De Cambio Porque Lo Nuestro Gran Problema Ha sido El Tema De La Consecuencia Todo El Tiempo Nosotros No Hemos No Hemos Desarrollado Digamos Una Actividad Febril En El Tema De La Consecuencia De Los Actos Incorrectos Y Eso Hace Que Todo El Mundo Haga Lo Que Le Da La Gana Rumba Abierta Para Cocotuzes El Primer Ejemplo Es Que Los Gobiernos Nombran Los Funcionarios Corruptos Y Lo Dejan Que El 5% Del Bruto Interno Bruto De Nuestro País Se Va En Corrupción Y Lo Siguen Dejando Entonces Vamos A la Gasolinera Perdón Sócrates Y Ven Acá La Están Contaminando El Vehículo Hay Que Llevarlo A Arreglarle La Bomba Porque Le Contamina El combustible Pero También Tiene Que decir Julio Que Si Te Por E Me Pasado Que Tú Dice Echame Tanto Y Cuando Tú Vamos Parlando Pero Esta Agujas No Subió Es decir Que Te Tumbaron Tú Vas A Echar Gante Pasa Lo Mismo Pero Me Pasó En Baní Señor En Baní A mi Me Pasó Oye Tomado En Baní Que Yo Me Demonto Estamos Para Allá En Una Excursión Échame Ahí 100 Pesos De Mango Una Funda Estoy Para Llego A mi Casa Que Saco Los Mangos No Me Metieron Un paquete De mango Bueno Arriba Y Abajo Todito Dañado Podrido O sea Como va a ser Que la corrupción Está Impregnada En la sangre Ven a Comprar Plata Exactamente Cuidate Con los Plátanos También Entonces Ahí Está El régimen De Consecuencia Que Hablaba Amado Es Necesario Mire Yo He Vito Surtidores De Bombas De Gasolid Aquí Hay Una Bomba De Gasolid Que Tuvo Que Poder Cámara Enfocando Al Precio Y Enfocando La Manguera Para Poder Controlar A sus Vendedores Eso Increíble Sin embargo Existen Otros Países Donde Usted Puede Dormir Con La Llave De Su Vehículo Pegada De Y No Pasa Nada Existen Otros País Donde Usted Pude Coger Utilizar Paraguas Que Están Disponibles Para La Persona Se Lo Lleva Y Lo Hace Llegar Y No Pasa Nada En República Dominicana Nosotros Hemos Querido Vender La Idea Como Que La Corrupción Es Una Condición Inmanente De Ser Humano Y No Es Cierto Nosotros Tenemos Una Sociedad Que Público Y Los Jueces Cuando Se Trata De Casos De Corrupción O El Ministerio Público Instrumenta Mal El Pediente Desde El Punto De Vita Del Juez O El Juez Se Vende Desde El Punto De Vita Del Ministerio Público Lo De La Defensa Civil Arizmendi La Antigua Adelante Arizmendi Buenos Días Si Muchísimas Gracias En estos Precios Momentos Nos Encontramos En la Oficina De La Regional Noreste De La Defensa Civil Donde Estaremos Conversando Con Juan Pablo Hinoa Quien Es Director De Esta Entidad De Rescate Y Nos Estará Ofreciendo Los Detalles Brindados Del Servicio Brindado En Esta Primera Fase Por Esta Institución Juan Pablo Buen Día Estamos Transmitiendo En Vivo Por El Canal 10 De Telenor Para De Mañana Buen Día San Francisco De Macorí Provincia Duarte Concluyendo Con La Primera Fase De Operativo Un Pacto Por La Vida Navidad Segura Concluye Con Éxito Debido A A La Poca Situación Que Se Presentaron Durante Estos Tres Días De Navidad Tanto El 23 24 Y 25 Tuvimos Dando Asistencia En La Provincia Duarte Precisamente En El Día De Ayer Tuvimos Dando Asistencia En El Lugar Aquí De Pimentel En Entrada Frente A La Bomba Donde Se Presentó Una Situación De Un Motorista El Sufrió Varias Lesiones También El Primer Día Del Operativo El 23 Tuvimos Dando Asistencia En Castillo Donde Tuvimos También Que Acudir De Una Manera Rápida Debido A Un Fuerte Accidente Que Tuvo Un Motorista Por Deslizamiento Así Sucesivamente Tuvimos Dando Asistencia Lo Que Fue Senoví La Zona De Arenoso La Zona De Guaraguao Donde Se Presentaron Accidentes En Villarriba De Igual Manera En El Día De Ayer Tuvimos Dando Asistencia A Varias Personas Debido A Que Chocaron Con Una Jipeta Dos Motoristas Y De Una Manera Natural También Hemos Observado La Intoxicación Alcohólica En El Hospital San Vicente De Pausa El Cual Ha Diminuido De Una Manera Sustancial Debido A Que El Año Pasado Tuvimos En La Primera Fase Gran Cantidad En Esta Ocasión Le Sugerimos A Toda La Y Que No Tomen Alcohol En Momento Que Conduzcan Su Vehículo ¿Por Cuántos Miembros Estuvo Encabezado Este Operativo En La Primera Fase Tuvimos 362 Voluntarios Es Posible Que En Esta Segunda Fase Llegamos A 400 Y Algo De Voluntarios Brindando Servicio Impuesto Estratégico De Una Manera Visible Naturalmente Tanto Lo Que Viene Haciendo La Prevención Ante Todo La Expectativa Para Este Segundo Segunda Fase Del Operativo Tenemos Una Característica Diferente Vamos A Tratar De Hacer Carretero O sea Vamos A Tratar De Que La Cantidad De Vehículos Que Salen De La Ciudad O Entren Se Han Controlado De Una Manera Diferente Tanto Con La DGC Que Vamos A Coordinar Esa Parte Y También Hemos Tenido Asistencia En Varias Ocasiones Con Primera Fase Del Operativo Navideño Por Parte De Juan Pablo Hinoa Quien Es Director Regional De La Defensa Civil De Mi Parte Es Todo Lo Que Tengo Por El Momento Retorno Con Ustedes Al Estudio Gracias A Arismendi La Antigua Desde La Defensa Civil Por Las Informaciones Bueno Vieron Que La Actividad Fue Un Poquito Más Medida ¿No? Si No Y Felicitar A Ciudadanía Que Se Confort Hoy Que Bueno Que No Hay Pérdidas Humanas En la Vida Que Lamentar Y Ojalá Que El Próximo Fin De Semana Suceda Lo Mismo Parece Que La Gente Se Quedó Compartiendo En Familia Claro Ayer Hubo Un Gran Movimiento En Los Colmadones Y San Francisco Macorri Pero Aparentemente Que Por Cierto Se Habían Aperturado Sabían Que 48% De las Mujeres Ya Tenía Tu Y La Otra Estaba En El Salón Pero A Esa Misma Hora El 80% De Los Hombres Ya Estaba Peladito Y Y No Sería Que Ha Mejorado La Calidad Del Ron Si Te Pones A Oye Ya Escúchame Anteriormente Tu Recuerdas Que Hace Poco El Ron Era Ron De Dos Pesos De Tres Pesos De Cinco Pesos Que Ahora Hay Rones Que Son Mucho Más Caros Que Los Wic De Tanto Que Ha Crecido La 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 Calidad De Del Rón Hay Un Ron Hay Rondon Andrés Un Brugaldés Hay Un Rondon Andrés Que Cuesta 85 mil Pesos El Equivero Mucho Que Se Y Muy Bueno El Equivero Pero Podemos Decir También Que La Situación Económica De La Población Mejoró ¿Verdad? Vamos A arreglarlo Esto Claro Que La Situación Económica De La Población Mejoró Y La Gente Tuvo Acceso O Mejor Calidad De Bebida Alcohólica Y ¿Por qué Dan Más Fundita Bebieron Mejor Y Comieron Mejor Y Por eso La Agenda Va Tranquilo Tú Sabes Que Yo vi La Fundita Además de que Había Seguridad En el 911 Estaba Trabajando Muy En la zona Que yo Estaba Esa gente Pasaban Cada Dos Minutos Tú Sabes Lo que Yo Vi En la Fundita Socrates Tú Sabes Que Yo Vi En la Cajita Un Recipiente Con Galletitas Que Tú Crees Que Son De La Dulcita Y Esa Cosa Y De Un Compañerito Que La Hace Parece En Una Esquina Y Se La Vende Al Social Exclusivo De Eso Está Bien Porque Está Promoviendo El Comercio Local El Emprendedores Tienen Un Control Estricto Tienen Un Control Estricto De Todo Lo Que Le Decían Suspirito Que Felicitar Nuevamente La población Que Bueno Que Se Se Comportaron Como Dicen Del Tilo Y Que No Tengamos Nada Que Lamentar Ahora Mismo Con Példas Humanas Es Es Posible Que 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 Vigilancia En La Calle Ahora Se Lo Que Había Que Ver Es Si Ahora El Próximo Fin De Semana Que Viene Bueno No Fin De Semana Porque Estamos 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 Cruzados El Fin De Semana Y Entonces Hay Mismo Fin De Año Que Es El Marte Miércoles 31 Y Primero Si Va A Ser Lo Mismo Porque Recuérdense Que El 24 Es Una Fecha Más Para Compartir Familiarmente Va a estar En tranquilidad En armonía Pero El Día 31 Mucha Gente Se tira Para La Calle Después De La 12 La Noche Termina Las Felicitaciones Los Abrazos La Lloradera La Gente Va Para La calle Entonces Ahí Es Posible Que Se Aumente La Probabilidad De Y Vuelvo Y Digo Los Hombres Botados Y Las Mujeres Botados Sufren Mucho Parece Que No Hombres Botados Que Ni siquiera Violencia Aparentemente Hugo Porque Eso Tuviera Ahora En Primera Plan A Nivel Nacional Bueno Vamos al Whatsapp Mis Amigos Vamos a ver Que dicen Los amigos Que se Sufre Mucho Ahí está El 8524 Del abuso De Alex Con los Trabajadores Del ayuntamiento Son los Videos Mira Lo que pasa Es que Nosotros No podemos Abrir Un video Sin saber Que Dice Que Se ve Es preferible Verlo Lo disculpa Pero No se puede Vamos a ver Bienvenida Hidalgo De la Villa Olímpica Ella manda También un video El sonido Del silencio Subtitulado En inglés Y un bonito Tema Adelante El otro Irma Del ensanche Abreu Bueno Gracias Adiós Y al operativo Muy bien Si Se refiere a la pregunta Ya tenemos los datos De De que no hubo fallecido Gracias a Dios Ahí está Bueno Vamos a la pausa Regresamos en breve No se vayan Que hay más contenido Del programa De mañana De mañana De mañana De mañana Bien mis amigos Estamos de regreso Con ustedes En su programa De mañana Esto es de mañana Vamos a ver Que nos tiene Yerjan La Antigua Gracias En relación al tema Gracias amado Al tema de hoy O a su tema Si Vamos a hacer un pequeño comentario Sobre Una situación Que vimos Que se puso A correr La semana Pasada Un comentario Que hicieron Al maestro Específicamente Profesor de escuela Un profesor de escuela De la escuela Padre Hebrea En San Francisco De Macor Y quiero advertir Que no con esto Es una situación nuestra De enfrentar A los profesores No Nosotros Como decíamos Hace un rato Decimos aquí Lo que pensamos Resulta que Nosotros tenemos Un corresponsal Que ustedes lo ven Todos los días Que es Arizmendi La Antigua Y en una ocasión Fue a tomar Imágenes En la escuela Padre Hebrea De San Francisco Entonces Nosotros En función De esas imágenes Hicimos un comentario Acá Que las repetimos Y nosotros decíamos Que era Una Que había sido Una mentira De pata histórica Tanto del ADP Como del propio Ministerio de Educación No haberse puesto De acuerdo Con relación A la salida De vacaciones De Navidad Porque Se supone Que el año Escolar En materia De este primer 2019 Debio terminar El viernes 20 de diciembre Pero en el conflicto Entre el ADP Y el Ministerio De Educación Ellos decidieron Terminar el año El día 13 O sea una semana Antes Pero que resulta Entonces después Llegan a un supuesto Acuerdo Y después Que habían retirado Que le habían dado Vacaciones a todos Los estudiantes Entonces dicen Que no Que el lunes Hay clase de nuevo Vaticinamos Aquí Que no iban a ir Ningún estudiante Y así fue Prácticamente Se pasaron la semana Yendo en balde A la escuela Porque los estudiantes No fueron Porque ya le habían hecho Incluso su fiesta De Navidad Que es típico Ya de la tradición De la escuela Lo que quiere decir Que lo que Lo que está planteando Yerian es No fue una decisión Propia Del reportero Ir a las escuelas A graficar eso Exacto Sino que fue una decisión De la producción De este programa Claro Y la crítica Es importante Que los maestros Lo sepan La crítica No la hizo Ari Mendi Además no fue una crítica Como dicen ellos aquí Fíjense Contraria Ni mordaz Miren Yo voy a leer Textualmente Y quisiera que lo coloquen Por favor ahí En el whatsapp Lo que Lo que Algunos maestros Que sabemos que no todos Fueron capaces de compartir De este joven De nuestra empresa Dice ahí Buenas tardes Este joven Que pueden observar Incluso Tomaron una foto de él Parece que de su facebook Y la publicaron Mírenla ahí Esa foto la pusieron a correr A través del grupo de whatsapp Cito Buenas tardes Este joven Que pueden observar En la imagen Es empleado de Telenor Su nombre es Arizmendi La antigua Valdera Era hermano del difunto Vladi Él estuvo en Padre Hebrea Jornada extendida El pasado lunes 16 Con el fin de tomar Algunas imágenes Y a la vez Quería conocer La realidad del centro Su petición Fue aceptada Pero sus intenciones Eran otras Luego nos enteramos Con las informaciones Ofrecidas No se dieron a conocer Utilizó un epígrafe Que no se correspondía Con los datos Que se le dieron Por lo tanto Comparto esta información Con ustedes Con el fin De evitar que suceda Lo mismo En otros centros educativos Y dice Su trabajo Carece de objetividad De ética Responsabilidad Seriedad Entre otros Me sorprendió De que muchos maestros Comenzaron a compartir Esta información Sin el conocimiento Sobre lo que realmente Había pasado No es cierto Que el compañero Anishmendi Y la antigua Utilizaron un epígrafe Que no se correspondía Con los datos Quienes sí Quienes sí emitió Una opinión De hecho lo dije antes Y después que trajeron Las imágenes fui yo Y dije que es una Metida de pata histórica El hecho de que El ADP Después de decir Que después de haber Retirado a los estudiantes El viernes 13 De diciembre Entonces ese mismo Viernes en la tarde Salir a decir No vamos a dar Clases el lunes Cuando ya usted Ha retirado a sus estudiantes Cuando el que escribió Eso se refiere A epígrafe Se refiere al título Al título ¿A qué título se refiere? Al título que salió En la página Telenor.com.do Lo que quiere decir Que Arismendi No titula en la página Tampoco Ni tampoco Hace ese trabajo Lo que pasa es Que esto funciona Como una plataforma Noticiosa Cuando llega una noticia Servida por el departamento De prensa Se difunde Por todos los medios De Telenor Lo que quiere decir Que eso fue Una actitud Totalmente Insana Insana Calumniosa De esa persona Que escribió Eso que está ahí Que no sé quién es Pero es una calumnia Arismendi no titula Aquí no titula Arismendi tampoco Fue mucho propio A buscar esas imágenes Y los comentarios Y los comentarios que se hicieron En televisión Lo hizo Yer Yang No Arismendi Claro Además si usted por ejemplo Difiere de lo que se diga Con relación a un grupo De maestros O de su persona Usted tiene la oportunidad De pedir el derecho A réplica Y venir a este programa Y sentarse En cualquier momento Que la producción Le ceda Y exponer su punto De vista O aclarar la situación Que según usted entiende No es la correcta Pero con relación A esto Nosotros queremos Llamar la atención De los profesores Y esto Y esto si es importante Porque yo soy hijo De una maestra Y soy hermano De una maestra Pero las críticas Señores tenemos que aceptarlas Tenemos que dejar Esa intolerancia Que tenemos Porque si bien Ahorita hablábamos De la intolerancia Por ejemplo De los cristianos También los profesores Tienen que bajarle un chin O sea el hecho De que ustedes sean muchos Eso no le da permiso A ustedes Para ustedes Querer avasallar A todo el mundo Y querer estar amedrentando Periodistas Y comunicadores No Porque las críticas Hay que hacerlas Tanto como se las hacen La crítica al gobierno Tanto como se las hacen La crítica por ejemplo A los funcionarios Que son corruptos También viene la crítica En contra de los comunicadores Pero también tiene que venir La crítica En contra de De algunos maestros Que a veces se entiende Que no están cumpliendo Con su rol Y yo repito aquí Fue un error Fue un grave error Fue una metida De pata histórica El hecho de retirar A los estudiantes El viernes 13 de diciembre Después que los retiraron Que le hicieron Su fiesta de navidad Entonces llamarlo el lunes Para que volvieran a clases Pero por Dios Ustedes son dominicanos ¿Es Juan o Juana? Exactamente O sea debieron ponerse De acuerdo antes De retirar a los estudiantes Porque le dijeron A los estudiantes Incluso hicieron planes Es hasta el día 13 Y los retiraron Y entonces ese mismo viernes En la tardecita Dicen que no Que traigan a los estudiantes De nuevo el día 20 ¿Cómo lo van a llevar? Si ya hasta psicológicamente Ya usted lo liberó Mire Y lo que dice Y ya hicieron planes de vacaciones Se fueron para los campos Se fueron Y lo que dice el texto al final Realmente se puede aplicar A quien escribió esto Carece de objetividad De ética De responsabilidad Y de seriedad Pero hay que decirle A los profesores Sobre todo A los que puedan pensar Que esto que se sugiere Aquí es lo correcto Las escuelas Son entidades públicas Que se mantienen Con los impuestos Que paga el dominicano Están sometidas Al escrutinio público Y el mejor escrutinio público Que se puede hacer De una institución Es el que se hace A través de los medios Hay de aquella escuela Que prohíba Su director O sus profesores Que prohíbe la entrada De un periodista O de un informador Para evitar Que salgan a las calles Cosas que están pasando Porque ahí Si nos lo comemos vivo Y esa es una amenaza Y yo quiero Esa si es una amenaza Y yo quiero preguntarle Precisamente A propósito de eso Que tú dices De manera muy acertada A esos A ese maestro Que escribió esto De la escuela Padre Brea Porque se está refiriendo A que nosotros Le dimos chance Y hablamos con él Y entonces luego El público otra cosa Según ellos La pregunta es ¿A qué ustedes se refieren Cuando están advirtiendo A otros centros A otros centros Es a no permitirle La entrada A los comunicadores Es que cuando vayan A las cámaras A hacer algún tipo De reportaje Ustedes van a decir Que no Porque según ustedes Entienden Que lo que se dijo En esta ocasión No era lo que ustedes Querían que saliera Eso se puede ver Como un caso Aislado De un maestro Miembro No pero se compartió A través Del grupo de maestros Del chat O sea Entendemos que Ahí no podemos llegar A esos niveles De intolerancia Y de chantaje Porque esto es un chantaje O sea Usted está Incluso tomando Una foto Míralo ahí Ahí me llegó a sí mismo Pero esto no puede ser Entonces Llamarle la atención A la directora De la escuela Padre Brea Nuestra amiga Cruzita Y al director De la ADPEA Y también al director De la ADPEA Así no podemos llegar Tenemos que ser tolerantes Tenemos que entender Que no todos los comunicadores En un momento determinado Van a estar de acuerdo Con nosotros Y tenemos que dejar Esa forma de chantaje En contra De la comunicación Y en contra de todo el mundo Porque las denuncias Hay que hacerlas Si no No vamos a avanzar Como sociedad Bueno Vamos a ver entonces A ver que tenemos aquí En el WhatsApp Mis amigos Tenemos Bueno ahí está Si lo que compartimos Si lo que compartimos De Alimendi En el WhatsApp Tenemos la información De el número 8524 El 8524 El terminal 8524 Dice No soy político Solo me molesta La injusticia No sé a qué se refiere Ah Ahí se refiere Al no pago Del doble sueldo A los A los empleados Del ayuntamiento Pero no se le ha pagado Todavía el doble sueldo Porque ya ese fondo Creo que fue Ya fue aprobado Incluso por la Cámara de Diputados Hay que ver Si los fondos Están disponibles El ayuntamiento Alegó En aquel momento Que el problema Era que El doble suelo Se pagaba con un préstamo Se pagaba con un préstamo Que se hace Tradicionalmente Yo pienso Que lo que es Tradicional No necesariamente Tiene que ser la norma Porque en definitiva Yo creo que Dentro del presupuesto General De un ayuntamiento Debe estar establecido El sueldo Número 13 Creo que Es lo más conveniente Antes De tú poner En manos Del azar El hecho de tú Poder pagar el sueldo Porque te den un préstamo O te lo nieguen Y si el banco De reserva Le niega el préstamo Al ayuntamiento No hay sueldo No hay doble sueldo Cuando eso es una obligación Entonces yo pienso Que eso debe estar En el presupuesto Y deben estar Esos fondos ahí Que el préstamo Debe ser Para otras eventualidades No para el pago De algo que se sabe Es una obligación De todas las instituciones Impuesta por la ley Tiene que estar Contenido en el presupuesto Exactamente Claro, claro que sí Exactamente Para que no caigamos En este tipo de situación Yo entiendo Al amigo Que el ayuntamiento Pagó doble sueldo No ha pagado Lo que es nómina Todavía Pagó el doble sueldo Pero no ha pagado La nómina Entonces es prácticamente Lo mismo Pagó Exactamente Prácticamente La regalía pagó Pero no ha pagado El sueldo No ha pagado El sueldo Y estamos casi Ya a finalizar El mes Bueno ¿Qué día normalmente Se paga? Eso le sirve Ah bueno Ah bueno Si se cobra Es quincenar Entonces no se puede exigir Lo que no se ha cumplido Pero si pagó Su salario de navidad Y así tienen algo Para el año nuevo Amado Y así tienen algo Para el año nuevo Y ahora Con el presupuesto Que nosotros tratamos En el programa Va a ser peor Para los alcaldes Que vengan Y ustedes lo verán Porque es que Nosotros hablamos De descentralización Pero simplemente Se ha utilizado Como una medida política Del gobierno No ir en auxilio Yo le llamo Estrangulación Tiene más razón De ese estrangulamiento Es que No es posible Como usted Se comentó El otro día Que una provincia Que aporta Lo que nosotros Aprobar Aportamos Al PBI Nosotros no recibamos Un 2% Para nuestro municipio Para nuestro municipio Nosotros no podemos hacer nada No, no Nosotros estamos O sea Eso es una estrangulación Y aparte de eso Se le pone Un ayuntamiento interior Una dirección Se debería cumplir Con lo que establece la ley Se debería cumplir Con lo que establece la ley Como el caso Tú lo conoces bien Porque fuiste Ministerio Público ¿Tú sabes lo que dice? Que funcionando Jugado de par en fugón Sí Obvio Eso es Pero ven acá Eso no puede ser Yo siempre pregunto ¿Y por qué no se desmayan Los abogados Con esas togas Y esos birretes? Bueno, no me dio Se acostumbra Exacto Se acostumbra Nosotros ni sabemos Y no solamente eso Yo a veces me quedo con saco Con el saco Con la chaqueta Y encima me pongo la toga O sea que Todavía más calor No, no Y si uno no se pone la toga Y el gente no piensa bien No Cuando uno se lo pone Que le sale la Lo que yo he encontrado Lo que yo he encontrado Que no hay Lo que yo he encontrado Que no hay cosas Que cambien más rápido Que el pensamiento jurídico De un abogado Cuando tiene una toga Morada Con Con la bordo O azul O blanca Oye Cuando tú eres juez Tú piensas de una forma Y si te renunciaste Y te metiste Al ministerio público Totalmente diferente Totalmente diferente Y si saliste de ahí Y volviste al ejercicio Eres totalmente Contrario La metamorfosis es la rápida De la naturaleza Para mí Para mí uno de los abogados Más brillantes Que ha dado Los criminalistas Más brillantes Que ha dado Norteamérica Ha sido Francis Lee Francis Lee Bailey Lee Bailey Lee Bailey decía Lee Bailey contaba Que él como Él era Aviador Además de abogado penalista Él era Aviador Él era Veterano De la guerra De Corea Y una vez Iba sobrevolando Virginia El estado de Virginia Se le apagó Un motor Apagó el otro Para planear Y pidió pinta Y dice Ahí me di cuenta Lo que es un hombre solo Ahora Cada vez que llego A las aulas De la universidad A dar mi clase De derecho criminal Lo primero que le enseño A mis estudiantes Es hacer un hombre solo Porque eso es lo que es Un abogado penalista Un lobo del desierto Dispuesto a dar el zarpazo Bueno Vamos señores Espérate Espérate Quiero decir esto Donde que lo tengo Aquí Aquí De acuerdo con Para darle la razón Con relación a la cosa Que plantean Miren Te mandan la lista De Romo Que barbaridad El listado Vamos a ver El listado Míralo aquí Dicelo tú Militado de los precios De la cosa Vía y pide De Anthony Santos No vendieron Brugán No vendieron Brugán Atiende Fiesta del 25 de diciembre De Anthony Santos Champaña Cristal 45 mil pesos Chivas 38 años 58 mil pesos Chivas 25 años 33 mil pesos Chivas 21 años 24 mil 500 pesos Chivas 18 años 10 mil pesos Está barato el 18 Johnny Walker Blue Label 24 mil 500 pesos El gol 10 mil Estaba barato el gol 10 mil 700 pesos Yo me quedo con la champaña El gol 12 años 10 mil Ay santísimo El Buchanan 18 años 10 mil pesos Y así sucesivamente Pueden ustedes ver ahí No como Esto es para Grandes Ligas Toma Yo me quedo Para que ustedes sepan Como son las cositas Ese no es para Grandes Ligas Ese no es para Grandes Ligas Ese es para los dueños De los equipos de Grandes Ligas Yo me quedo con la champaña Nos vemos mañana Nos vemos Pase buen día Muchas gracias Por la presentación